Me hallaron comiendo. Me hallaron comiendo, le vamos a poner un filtro. Ah, ahorita voy a ocupar esta ropa. Me miro muy poliducha, sí. ¿Qué le pasa, cebolla? No. Ah, que ya lo hice un tomatado, mami, lo hice yo. No, pero él quiere casamiento. Ah, tía, ¿sabes qué tía? Uh-huh. Hola, chapecito. Bien, acá comiendo. Comiendo, chapecito. Tamales de elote. Tamales de elote. Hola, Angelina. ¿Cómo estás, mi reina? Ahora que lo dije bien, ¿verdad? Mía, hola, mía, Maylin. Saludos, chicos. Maylin, Angelina, Correa, saluditos. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por sus likes, chicos. Gracias. Entrando y dejando sus likes. Muchas gracias. Es que cuando hice el en vivo en la mañana no comí, chicos. Así me fui para la tienda. Solo me comí unos chips, unos doritos ahorita que venían. Y así que me vine a comer dos tamales. Bien, Angelina, gracias a Dios. Acá comiendo. Tamales de elote. Solo que ya se me acabó la crema. A mí me gusta con bastante crema. Pero ya se acabó. Gracias a todos por sus likes, chicos. Bienvenido. Ajá. Ya se me acabó la crema, chapecito. Y a mí sin crema casi no me gustan. A mí me gustan con crema. También ricos. Dije que... Ajá. Ay, sí, Angelina, también deliciosos. Hola, Nancy. Saludos, Nancy. ¿Cómo está? Gracias por esas flores. Bienvenida. Voy a hacer unos frijoles. Un casamiento, ¿ok? Voy a hacer un casamiento para el lonche. Gracias a todos por los tap tap. Por los tiqui tiqui. Muchas gracias. Gracias a todos por los tap tap. A los que están dando tap tap a la pantallita. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Por darle tap tap a la pantalla. Nada de agua. Leslie. Hola, Leslie. Saludos, Leslie. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Regálenme un me gusta, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es bien chula, Angelina. Me tienes que dejar bien bonita. Ok. Me tienes que dejar bien bonita. Con un girasol. Trici, triqui, traca, 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 la matraca de ese chapecito. Vemos de triqui, triqui, traca, traca, la matraca. Vamos. Ay, mi chapecito, gracias. Gracias. Están buenísimos, niños. ¿Y todavía hay pupusa? ¿Ya no hay? A ver, se va a pasar a llevar de lonche. Son las últimas, creo. Sí. Voy a llevar de lonche pupusa ahora. Cuatro hay. Ah, pues démela. Ah, ya las voy a calentar. Y quiero curtido y salsa. ¿Una cora? No, tres cora. No me sale la venta. Una cora. Me está vendiendo el curtido. Quiero tres coras de salsa y tres coras de curtido. No importa que me cobre otra cora, decía yo. Échale. Ay, Angelina, preciosa. Mi corazón bello. No tiene nada de la salsa adentro, Amelie. Está rico. ¿La salsa? Es que no hay crema, no hay crema y es que no hay que tirarla. Está bien cara la crema. No. Catorce dólares vale la botella de crema. Catorce. Y venden una más pequeña que vale ocho. Pero a veces conviene más la grande que la pequeñita. Ay, ahora es. No, mañana es. Mañana es el reto, Leslie. Mañana. Mañana. Ahora no. Dije yo. Ay, Padre Santo, me toca hoy. No. Vivo miércoles. Es mañana. Es los miércoles, mis amores. Los Wednesday. Los Wednesday. Espere, me voy a hacer algo. Voy a ir a traer este. Voy a ir a traer mi otro teléfono. Ahorita vengo, mis chicos bellos. Todo lo que no hay que decir. Ok, aquí tengo mi teléfono. Ahora voy por el método de espina. Lo que le pusiste es el brillito morado. Este, 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 ¿sí? ¿Qué color es? ¿Qué color es? No sale. No sale. Ok, acá estoy. Hola, Britami. Esti, saludos, Esti. ¿Cómo están? Nancy, saludos a todos, dice Nancy. Jesús, hola, saludos desde el Paso, Texas. Cerca de la frontera de la ciudad de Juárez, Chihuahua. Saludos, Jesús Luna. ¿Cómo estás? Jesús Luna, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Brittany. Leslie. Javier. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos, mis amores bellos, preciosos. Bienvenidos. Regálame un me gusta, por favor. Acá está. Mire, a ver si es su bondad. Si es su corazón lo desea dejarme un like. Aquí está. Mire, regálame un like. Y si gusta dejarlo, ¿verdad? Y si no, no se preocupe. Es ok. Es ok. Regálame un me gusta. Si su corazón le da la bondad de regalarme un me gusta, ahí le puede picar y me deja un me gusta. Si su corazón, ¿verdad? Le dice que sí, ¿verdad? Dice, bien, gracias a Dios. Dice, mija, dice, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Acá cocinando como siempre. Angelina dice, Gloria, me tengo que ir. Dice, me tengo que ir. Interesa, Roger, sobre para ti. No quiero irme a estar en tu en vivo. Ay, mi hermosa. Vaya a ser lo que tiene que hacer mi corazón. Ya me gusta, dice. Javier. Tamara, hola, Tamara, ¿cómo están? Venga, se va a hacer unos frijoles. Ahí le va a caer aceite en el bigote. Vénganse. Vamos a hacer unos frijoles aquí. Voy a freír unos frijoles. Voy a hacer un casamiento de los frijoles que cocí ayer. Hoy voy a hacer un casamiento. Ahí van a ver cómo va a brincar. Así. Bien bonita la cacerola. Vamos a hacer un casamiento. Vamos a dejar bien colochos. Bien colochos los frijoles. Bien colochos. Chao, Gloria. Vaya, Angelina, cuídate mucho, mi reina. Nancy, ¿y quién nos va a cocinar, Gloria? Dice, vamos a hacer unos frijoles colochos. Unos frijoles crespos. Unos frijoles bien crespos. Pero fíjense que lo voy a hacer todo mejor. Voy a hacer una cacerola más grande. No le digo, pues. No le digo. Que estoy loca, pues. Voy a hacer una cacerola más grande, fíjense. Porque esta cacerola está muy chica. Chapecito. Esa cacerola está muy chica. Espérenme y caliento otra cacerola. Porque lo voy a hacer todo mejor de una sola vez. Porque si hago poquito no me van a caber en esta cacerola. Y voy a hacer todos los frijoles. ¿Para qué voy a estar dejando ahí? ¿Verdad? No, acá lo voy a hacer en esta mejor. Lo voy a hacer aquí. Voy a esperar a que me caliente aquí la cacerola. Bienvenido a los 38. ¿Cómo están? Bienvenido. Vamos a hacer unos frijoles colochos. Unos frijoles así chinitos. Unos frijoles crispy, crespos. Yo ya me dio hambre. Dice Steve. Hola Steve. Dice que rico. Dice vamos a hacer unos frijoles así bien crespos. Bien así colochitos. Bien rico. Pero voy a calentar esta cacerola porque fíjense de qué. La otra cacerola está muy chica. Es que ya decidí hacerlos todos. Mejor los voy a hacer todos porque no van a quedar muchos. Entonces mejor los hago de un solo todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Igual Steve. Dice fresa. Roblox. Hola fresita Jesús. Dice ya me dio hambre mija. Ay Jesús. Véngase a comer. ¿Cómo está Jesús? Véngase a comer. Usted también hombre. Véngase a comer. Ay 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 ay. Ay ay ay. Ya va a calentar este aceite. Ok. Ahorita vamos a echarlo a los frijoles. Igual Steve. Dice ajá. Dice Rita. Y ahí está. Brittany. Vamos a esperar a que caliente el aceite para echar los frijoles allí. Ok. Porque los quiero hacer todos de una sola vez. Miren pues no son muchos. No que tengo la olla. No son muchos. Así los hago todos mejor. Ya está calentando. Brittany y Gloria. Mi service tiene 10 de carga. Ay Brittany. Que ustedes tienen que cargar el teléfono mis amores. Desde la noche. Tienen que cargar el teléfono desde la noche. ¿Sí? Para que no se pierda en el en vivo. Lo voy a hacer todo de una sola vez. Jesús dice. Ok. Ahorita salgo. Dice. En el siguiente vuelo. Para donde se encuentre. Jijiji. Jesús. Para que vengan a comer frijoles. Colochos. Hola nopalito. Bienvenidos. Viene con corazones. Donde estará la bandera. Dice. Cual bandera. Que bandera nopal. Y ahora usted viene bien patriota. Bien patriota. Y usted viene bien patriota. Hasta el día de ahora. Miren aquí estoy haciendo los otros. Miren. Vamos a echarlos aquí de una sola vez. Vamos a hacer casamiento. A esto se le llama casamiento. Ok. Se hacen los frijoles bien colochitos. Y a esto le llamamos casamiento. Ajá. Dice Jesús. Donde estará la bandera. Dice patriótico. Donde está la Gaby. Que me salude. Dice. Ahora anda bien guapa. Hoy anda bien guapa la Gaby. Miren. Ahí se van a empezar a freír. Se van a hacer así como crispy. Como pesitos. Gloria. No antojes a Javi. Dice tres arroblos. Vamos a pasazonarlos. Así bien sazonados. Bien sazonaditos. Después le vamos a poner el arroba. El arrocito. Porque como es casamiento. El casamiento va con frijoles. Ya ve que cuando se casan en el rancho. Le avientan a rojo a uno. Y también le avientan frijoles a uno. Porque se está casando. Entonces de ahí nació el casamiento. Dice Nopal la bandera. Dice Nopal la flota. Las cuates. Amigas. Etcétera. A la bandera. No han venido Nopalitos. No han venido mis amores. No han venido. Regálenme un me gusta. Vamos con un me gusta. Vamos. Vamos a llegar a 20. La Gaby dice siempre está guapetona. Dice. Ay. Ya vio. Ya vio. No. Es que yo me dormí. Dice a las cinco y media. Porque me dormí. Dice. Me dormía a las. Y me levanté a las doce de la madurez. En serio. Brittany. Johnny. Rivera. Saludos. Estoy viendo cómo se hacen. Los frijoles de Venezuela. Saludos. Dice. Saludos. Johnny. ¿Cómo está? Bienvenido. Cristina. Saludos. Cristina. Hola. Dice. Lorenzo. Saludos. Lorenzo Aguilar. ¿Cómo está? Daisy. Hola. Doña Gloria. Saludos a mi corazón. ¿Cómo está? Mis amores. Bienvenida. Bienvenidos. Mis bellos. Mis preciosos. Mis chulos. Mis hermosos. Vamos a hacer unos frijoles colochos. Unos frijoles así. Crispy. Paraditos. Bien quisecitos. ¿Qué es eso? Son frijoles. Frijoles. Vamos a hacer un casamiento. Hay a todos los que están ahí. A los 37 mil. Vamos a hacer un casamiento salvadoreño. Unos frijoles repritos. Colochos. Crispy. Parados. Con un arrocito. ¿Qué son frijoles colochos? Dice. Son frijoles chinos. Tienen que. Ok. Los frijoles colochos se le llaman así a los frijoles que están bien, bien sopritos. Bien freíditos. A eso se le llaman frijoles colochos. Frijoles a chinos. Frijoles chinos. Y es que ustedes le dicen a los colochos, le dicen chinitos en México. Le dicen chinos. Ah, pues estos son frijoles chinos. A los 43 mil. Bienvenidos chicos. Entonces sí, dice estoy comiendo. Dice Rita. Dice Cristian. Es Cristian. No Cristina. En todos somos mujeres. Soy hombre. Dice Cristian. Saludos Cristian. Los frijoles no me gustan. No le gustan cacaraco. ¿Por qué cacaraco? Ustedes a los bien fin no le gustan los frijoles? Cacaraco. Tan ricos que son cacaraco. Los frijoles son bien ricos. Es una bendición de Dios. Los frijoles es una bendición tenerlos en la casita. Es una gran bendición. Los cabellos rizados le llamamos chinos. Los frijoles no me gustan. Dice. Sí. Lo de los cabellos rizados le llamamos chinos. Dice. Ajá. Entonces así van a quedar los frijoles bien chinitos. Sirvan los frijoles. Dice Cristian Pueblo. Son ricos, 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 ricos. Sí. Trae mucha vitamina. Los frijoles tienen mucha vitamina. Mucho hierro. Un caldo de frijoles le da mucho hierro. Ajá. ¿Qué papella de comer tamales? Porque los de los bienes agua no se va a ir. Ay, que estaban bien paliduchos. Porque como estos frijoles supuestamente son nuevos, pero salieron bien paliduchos. Tingiti 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 ting. Tingiti tingiti tingititon. Gan, 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 gan. Ay, no, mucha. Qué barbaritud. Qué barbaritud, mi mucha. Esta cacerola me está pegando los frijoles, mi mucha. Vamos a cambiar de cacerola que me está pegando esta cacerola. Me gusta como frío, pero no van a creer que me lo está pegando. Es que siempre lo hacen a que está la roja. Y mala onda. Y mala onda. También esa ya está pegando. Me está pegando y no me gusta. ¿Qué me dona para una cacerola, mucha? ¿Quién anda ahí para que me done para una cacerola? Ahí está, papá. Ahí está, no para. No para, está más pobre que el calzón. No para, está más pobre que el calzón. Arturito. Saludos, Arturito Bello. ¿Cómo estás? Cacaraco, dice. Es para que no digas sin nombre mal. Diciti tingiti tingi tanga tanga langa langa. Nosotros, dicen los frijoles, los frijoles los dejamos bien machacados. Jajal, dice Cristin. Cristian. Dice Arturo Ramírez. Besito, dice eso, Arturito. Besito, Arturito. Bienvenido. Bienvenido. Ah, pues aquí sí se van a freír bien. Miren, esta cacerola no pega. Es que estamos pobres muchas. Ni para una cacerola sacamos aquí. Ni para una cacerola muchas. Al rato me van a ver con un juego de cacerola bien bonita. Pero no ahorita. Estamos pobres. Buenas tardes, los animales. Saluditos, ¿cómo están? Bienvenido. Mmm, qué rico, dice. Vinny. Vinny. Saludos, Vinny. No está mi Yesenia por allí. Sí, yo soy pobre y sin amor, dice. Dice nopal. Ah, no, ya valió. Ya valió pepino. No, nopal. Usted mismo se vende bien. Véndase bien. Usted diga que está guapetón, millonario. De amor en que sea, pero millonario. No, que sin amor, dice. No, nopalito. Usted mismo se friega. Hola, Elfer. Saludos. Daisy. Deme, dice. Véngase, Daisy, a comer. Véngase, véngase a comer todo. Vamos a cocinar un casamiento. Ahorita lo estoy dejando que se sofría bien, ¿ok? Tiene que sofreírse bien para ponerle el arroz. Ahorita van a ver el arroz que le voy a poner. Ja, ja, dice. Ja, ja, ja. No, hombre, nopal. Usted, no, hombre, no se vende bien usted. De un solo se va a despedir a de baja. ¿Cuándo va a conseguir a novia así, nopal? Yo soy pobre, pero tengo lo que quiero. Eso, Cristian. Eso, esa gente así necesito yo de gente positiva. Así mero, ¿verdad, Cristian? Ya casi me voy a... Ok, Cristian. Ok, mi corazón. Xiomara. Hola, Xiomara Fuentes. ¿Cómo está, mi reina? Uy, qué rico se ve, dice. Andrés, José, saludos. ¿Y qué es eso? Son frijoles, mi corazón. Frijoles rojos. Frijoles salvadoreños. Allá del Salvadorian. Salvadorian. Frijoles, son frijoles nuevos. Pero fíjense que salieron bien cascarudos. Muchos de estos frijoles no son de seda. Allá le llamamos frijol de seda a un frijol rojo pequeñito. Pero este frijol no me salió de seda. Este salió de cable de pescado. Muy bien, y tú, reíble. Xiomara, saludo mi corazón. Son bienvenidas. Muy bien, gracias a Dios, aquí cocinando. Nopalito. Ay, no, Nopalito. Ni para ayudarte, Nopalito. Ni para ayudarte. Ni para ayudarte. Me dejaste sin palabras, Nopal. Ya valimos, chetos. Ya valimos, Nopalito. Ni para ayudarlo, Nopalito. Mire, Nopal, aquí se empiezan ellos a hacer pedacitos. Mire, aquí cuando quedan esta mené y mené, ellos solo se van, este, como partiendo. Así que no necesita uno machucarlos con la mano porque ellos solo se van partiendo los frijolitos que tanto que están refriendo. Vamos a dejar que se refrían bien refritos. Glorita, ya no me quiere, dice, payerno, dice. Hace muy, dice, ay, dice, se ve muy rico. Gracias, Xiomara. Se van partiendo, sí, veis, se van partiendo solitos. Nopal va corriendo, dice, ay, Nopalito, lo corriendo. Flaco, ha de estar porque mucho ejercicio hace. Ha de estar bien flaco o lo corriendo anda. No, hombre, avienta el piropo y sale corriendo. No, friegue Nopal. Ay, no, ahorita le ha pegado una buena regañada a la suegra. Son frijoles de qué? Ya no le decimos. ¡Frijoles rojos! Se van partiendo y dice, ¿y mi trofeo, tía? Ay, sí, le vamos a comprar un trofeo a Nopalito. A Nopalito. A Chapecito. Ah, Nopal, no, Nopal no se gana nada. Ni los frijoles. Ni los frijoles se ganó. Él solo se tira la desgracia. No, Nopal. Ay, no. Le vamos a comprar un trofeo al suscriptor más fiel del canal, ¿ok? Le vamos a comprar un trofeo. Dice, muy buenas tardes. ¡Marcela! Saludos a mi Marcela preciosa. Nopal, por Dios. A Chapecito. Son frijoles de qué? ¡Frijoles rojos! Frijoles rojos de seda, Xiomara. Así le llamamos en El Salvador. Frijoles, frijoles, mi corazón. Se parecen a los frijoles pintos, pero no son pintos. Son frijoles, pero se parecen a los pintos, pero no son pintos. Dice, Daisy, dice, ¿qué pasó, no, pa? Nancy, saludos, dice, bendiciones, dice. Gloria, dice, sí. La usa, dice, los de África. Hoy se come. Ay, ángeles, por Dios. Ya quisieran tener ustedes esos frijoles en su casita. Ya quisieran tener esos frijoles en su casita. Fíjense, pobrecita la gente. Da lástima. Da lástima la gente que piensa así. Dice, ah, o qué? Dice, se parecen, pero no son. Nopal, Marcelita, dice. Hola, nuevo. Gracias, mi pinjito, dice. ¿Qué te pasó, nopal? Saludos y bendiciones, dice por ahí, Marcelita. Sí, se parecen a los pintos, pero no son pintos. Son frijoles salvadoreños. O sea, que nosotros le llamamos frijoles nuevos. Porque son así como sacados de la vaina. Así fresquecitos. A eso se le llama frijol nuevo. Porque cuando ya los frijoles están así como ya secos y todo, ya que los ponen a secar, los ponen ahí a... Que los ponen a secar a los frijoles. Ya esos frijoles ya viejos. Pues ya frijoles ya no están nuevecitos, fresquecitos. No son frijoles nuevos. Porque ya tienen tiempo de estar secos. Oh, ok. Dice, sí se entiende. Eso de este está rico. 35 minutos, saludos. Nopal, Marcelita, dice. Albert, o sea, yo su fiel, dice. Ay, calmate, Albert. Tú ya no vienes mucho, Albercito. Usted ya se ganó la corona. Saludos a todos, dice por ahí. Usted ya se ganó la corona y nadie lo bota. De ahí, Albert. Nadie, aunque sea penoso. Aunque sea así medio tímido. Pero nadie me lo bota de allí, ok. Nadie, Albercito. Usted ha sido el fan más fiel que he tenido yo en mi canal. Ha sido el más fiel de todo el mundo. Albercito. El rey del canal de Gloria Channel. Él es el rey del canal. Albert. Dice, Marcela, saludos. Dice, Diana, ole, saludos. Está en todo el Albercito. Está en todo. Dice, Nopal, dice, Saray. Hola, Gloria, ¿te acuerdas de mí? Soy, soy, soy Saray. Bienvenida, mi reina. ¿Cómo está? Dice, Diana. Muy bien, Diana. Dibuja. ¿Cómo está mi corazón? Bienvenida, Albert. Dice, yo jamás la dejaré en Gloria. Ah, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, Albercito. Ay, Albercito. Ay, Albercito. Gracias, Albert, por todo su apoyo, ¿ok? Es lindo encontrar gente así bien linda, así como fan que sí les encanta el canal, les cae bien uno, les alegre del día. Es bien bonito encontrarse personitas así. Ya quisiera tener unas 50 personas como Albert. En serio, chicas. Unas 50 personas como Albert. Unos personas, unos suscriptores fieles, fieles, fieles. No se pierden un video mío. Ellos están ahí siempre pendientes. Aunque no comenten, pero yo sé que siempre están ahí. Qué lindo es eso. Gloria, ¿cuánto tiempo lleva en YouTube? Dice. Ya, ni me acuerdo, no, pal. Ahorita vengo, tía. Dice, ya me suscribí. Dice, ya me suscribí. ¡Gracias, Diana! Gracias, Diana. Bienvenida. Diana dibuja. Bienvenida, mi reina. Dice, Janet. ¡Gracias, Saray! Gracias, Saray. Gracias, Diana, por suscribirse. Saludos a María Escoto. Saludos a Tatiana. Saludos a Yorlemi. A mi Clara y Preciosa. A mi Aglorita. A mi Marcela. Aquí está. Saludos a toda la gente linda. Arturito. Arturito también es un fiel del canal también. Artur. Él es un fiel del canal también. Así que él casi no comenta. Pero yo sé que él siempre está en el matochito escuchando. Siempre está escuchando. Aunque se enoje por rato, pero él siempre está ahí. Yo sé que esto jamás le va a quitar este vicio de ver algo de a Channel a Arturito. Aunque se enoje a Arturito, pero Arturito siempre va a estar ahí con su estrella, con su besito, con su girasolito. Siempre. Ya me suscribí, hice más de la fresa. Gracias por haber estado aquí. Se te vayan excelentes. Ok. Ya se están dorando. Ok. Ya están dorándose los frijoles. O sea que ya es tiempo de ponerle el arroz. Miren, aquí tengo el arroz yo. Este arroz lo preparé ayer. Ok, mis amores. Vamos a subir un poquito la pantalla para que miren acá el arrocito. Miren, aquí tengo el arroz. Este arroz es arroz amarillito, arroz rojo. Miren, este arroz se lo van a poner ustedes acá a los frijoles. A eso le llamo yo casamiento. A esto le llamo casamiento. Así. Ustedes le pueden poner la cantidad de arroz que ustedes quieran. Ok. Es su gusto. Ok. Es la cantidad de arroz que ustedes le quieran poner. Este es el casamiento para mí. Este es un casamiento salvadoreño. Así. Miren. También lo pueden hacer también con frijoles licuados, chicas. Si frijoles licuados lo ponen a dorar, a freír bien los frijoles licuados. Y de ahí le dejan ir un poquito de arroz. Y ya esto es casamiento, pero con frijoles licuados. Pero este es un casamiento con frijoles enteros y arrocitos. El arroz que trae chile verde, trae tomate. Y el sabor, pues el arroz es el orafín. Están bien doraditos. ¡Johnny! Se está comiendo un pan con estos frijoles, dice Johnny. Gracias, Johnny, por estar aquí. Te quiero muchísimo. Yo también, Saray. José Hernández, ¿cómo está? Bienvenido, José Hernández. Bendiciones. Dice, te quiero muchísimo casamiento. Sí, le llamamos casamiento, no pa. En otro país le llaman gallo pinto. En gallo pinto. No me acuerdo en qué país le llaman gallo pinto, Max. En Costa Rica, Nicaragua. Nicaragua, ¿verdad? Le dicen gallo pinto. Parece. O en Honduras. ¿A dónde le dirán? Ya se me olvidó. Creo que en Honduras le dicen gallo pinto. Ya no me acuerdo, Chum. Ya no me acuerdo a dónde le dicen gallo pinto. ¿En Honduras? ¿O Nicaragua? Con Honduras, creo yo. Ya regreso. Ok, Marcia. Esto ya está listo, chicos. El arroz nomás se le revuelve y se saca porque el frijol ya está bien doradito. El frijol ya se doró. Estos frijoles los puedes acompañar con un huevito entomatado. Los puedes acompañar con un huevo en torta, con un huevo estrellado, con una tomatada. También los puedes acompañar con crema, con queso y unas tortillas hechas a mano y comes feliz. Comes delicioso. Mira. Ahí está. Ya está listo. Ya el casamiento ya estuvo. Ahora voy a hacer unos huevitos. ¿Quería huevo encebollado, su papá? Pregúntale si quiere huevo encebollado o si quiere huevo estrellado. Ok, vengase para acá para que no se me caliente el teléfono porque como ahí hay mucho calor ahorita, vamos a ponerlos acá. Ok, esos son los frijoles, el casamiento. En mi país le llaman casamiento. Creo que en Honduras, no sé dónde le dicen, pero este es gallo pinto. Su comida es común, dice Cristian. Sí, Cristian. Nopal dice, eso lo acompañaría con unos, dice, huevitos estrellados. ¿Ya vio? Lo puede acompañar con huevos estrellados, con huevo picado, con huevo entomatado, con crema, con una tomatada bien rica. Así con jalapeño, unos tomates ahí picaditos o fritos, con jalapeño. Riquísimo. Se ve muy rico, yo quiero, dice Xiomara. Claro que sí, Xiomara. Gracias a todos. Ya te me trabo el picor. Gracias a todos los 51 que están conectados, chicos, bienvenidos. Y chile rebanado picadito, dice. Ay, no, padre. ¿Ah? Me está apoyado. Ok. Me saluda, dice, me llamo. Hola, Iker. ¿Cómo estás, Iker? Saludito a mi corazón, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? A todos los 46 mil, bienvenidos. Regálenme un me gusta, si es su voluntad. Si nace de su corazón, regalarme un me gusta. Por acá me pueden regalar un me gusta. Solo sostienen la pantalla con su dedito. Y automáticamente les aparece una pantallita. Ahí me pueden regalar un like, mis chicos bellos. Si algo les gustó del en vivo, ahí me pueden regalar un like. Bien, dice Iker. Ahí para el que no sabe dejar un like y para el que no sabe cómo se hace, vamos a practicar. Ok, vamos a practicar. Estás aquí en el en vivo, ¿verdad? Estás aquí en el en vivo. De que sostiene la pantallita con tu dedo y te aparece una pantallita blanca. Ahí me puedes dejar tu like. Y si no, aquí a mano izquierda, a mano derecha de tu teléfono, están tres puntitos. Aquí arriba. Te va a aparecer la misma, te va a aparecer la misma, la misma pantallita. La misma pantallita cuando le puchas a los tres puntitos. La misma. Es lo mismo. Así que si gusta dejarme un like y si es tu voluntad dejarme un like acá, le sostiene la pantalla y te aparece una pantalla blanca y ahí te aparece para que dejes el like. Creo que a ti te aparece oscura, como color negro. Pero a mí sí me aparece blanca. Pero a ti creo que te va a aparecer como negra. Ahí nomás dejas el dedito, la manita. Gracias a los 40 que están conectados. Clary, bienvenida mi Clary. ¿Cómo está? Hola mi Loria. Dice, llegó, llegó la reina de la fiesta. Mamayita, faltaba la reina de la fiesta. Ya llegó el rey, ahora llegó la reina. Hay 22 likes. Gracias, Clary. Mira pa. Oye, no sirve ya, tírate ya. ¿Para qué van a guardar tanta chanclas? Clary, estamos pidiendo una collaboration para un juego de ollas. Ya se van a ir todos. Son bromas, chicos, son bromas. Necesito, sí, necesito cacerolas. Necesito comprarme una porque yo cocino mucho. Fíjense que yo creo que por eso comentar bien, pues, dice. ¿Quién es el rey? Dice. Ahí está mi Albert Albert, es el rey por ahorita. Pero este. Pero sí me voy a comprar una porque fíjense que yo cocino muchísimo. Cuando uno cocina mucho, como que las cacerolas se arruinan bien rápido porque uno las usa demasiado. Yo cocino todos los días, seis veces a la semana, porque no más descanso a veces los sábados o los domingos cuando mi esposo nos dice que vayamos a comer por ahí. Los sábados, un ejemplo. Los sábados son los únicos que tal vez descanso. El domingo no lo descanso porque el domingo tengo que hacer lunch. O sea que yo cocino seis días a la semana. Y solo descanso uno, que sería sábado, que a veces vamos a comer. Y si no, a veces dice él, hagamos una sopa, hagamos un caldo de res, hagamos pescado frito allá afuera. Entonces no me descanso más que ni un día. Hay veces ni los siete días. Los siete días yo cocino. Porque si hacemos una comida allá afuera, tengo que cocinarla yo. Si hacemos una carne asada, la cocino yo. Si hacemos un caldo de gallina allá afuera, lo cocino yo. Si hacemos un caldo de res, lo cocino yo. Así que no tengo descanso. Es raro el día que él dice, vamos a comer afuera. Yesenia, mi corazón. Hola, mi llora hermosa. Buenas tardes. Bendiciones, mi Yesenia preciosa. Dice, por favor, dime, dice el nombre, mi nombre es Mariluz. Y habla, dice, muy bien. Espero que te vaya bien. El saludo, soy nueva suscriptora de tu canal. Dice Fernando Gil, pero dice que se llama Mariluz. Dice que se llama Mariluz. Saluditos, Mariluz. Bienvenida, mi reina preciosa. Gracias por estar aquí, mi chula. José García, saludos. Hola, ¿me saludas? Claro que sí. Aitana, ¿cómo está mi corazón? Yesenia dice, la hay 27, mi llora hermosa. Gracias, mi Yesenia preciosa. Te cambiaste la foto de perfil, Yesenia. ¿Eres mi amiga Yesenia? Hoy es otra Yesenia. Aguardo a este. Ya esa ya no se va a usar. Ahorita voy a hacer los huevos, los huevos. Dice mi esposo que quiere unos huevos picados, pero como a él le gusta con una cebolla entera. O sea que voy a hacer unos huevos picados, pero con una cebolla entera. Voy a hacer tres huevitos con una cebolla entera para él. Nuevo azúcar. Gracias, Gaby. Gaby juega free. Saludito a mi corazón bello. Parece otra. ¿Verdad? No, no es ella. Creo que es la otra amiga. Es que tengo muchas amigas que se parecen igual. Pero gracias, mis amores chulos, por estar aquí. Virmeme. Saludos, Virmeme. ¿Cómo está? Lisandro. Hola desde Argentina. Manda un saludo, dice Lisandro. Salvatierra. Saludos, Salvatierra. ¿Cómo está, Lisandro? Francisco. Arancibia. Saludos, Nueva Sub. Gracias, Francisco. Bienvenido, mi rey. Mami. Se voy entera. Caramba, sí. Voy a hacer yo con jamón, pero ya que no vayamos a comer. Si quiere panar todos nosotros. Ah, pues sí. Apoja rato. Apoja lo de su papá y voy a hacer. ¿Con quién vive? Dice. Yo vivo con todo. Con el perro. Con el gato. Con la vecina. Con el vecino. Con todo. Ah, qué bonito. Me enseñan a hacer. Miren, chicas. La Emi le acaba de comprar esta. Miren, miren, chicas. La Emi le acaba de comprar este vaso. Ve, que lo compró con sus ahorros. Miren qué bonito está. Ella lo decoró. Ya traía las piedritas para ponerle las piedritas en cada moñito. Y miren, así. Miren. Hola, Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Claro, ¿y tú qué sabes? Dice, ¿por qué el sartén quedó prieto? ¿Tú qué sabes por qué el sartén quedó prieto? Dice Hello Kitty. Aquí está Hello Kitty. Ay, qué lindo. Dice Samara Francisco. Me gusta. Dice el vecino. Es nueva foto. Dice, es nueva foto. Mi gloria hermosa. Y es que por eso le digo a Clary que es que es solamente nopal. Clary, es ella. ¿Verdad que tú me dijiste? A ver, ¿qué me dijiste en la mañana, Yesenia? ¿Qué me dijiste en la mañana? Clary, si me contesta lo que me dijo en la mañana, ella es. Es que nos gusta asegurarlos. Cristian. Fox. Saludos, Fox. Elisa. Saludos, Elisa. Bienvenidos, chicos. Eso, mis amores bellos. Bienvenidos. Ok, ok, Clary. Si me contesta lo que me dijo en la mañana, es ella. Yesenia, ¿qué me dijiste en la mañana, mi corazón? Ya me suscribí, dice. Rubí. Gracias, Rubí. Qué lindo nombre, Rubí Fernández. Saludito, mi reina. Bienvenida. Hola, Fox. ¿Cómo estás? TTV. Saludito, mi corazón. Hola, hola. Rumana. Saludito, Rumana. Mister Rumana. Saluditos. Me cambié la foto de perfil y el nombre, dice. Vía el meme. Ay, Vía el meme. Tú eres el mismo nombre, no. No, pal. Clary, no sé si comida le había, dice, puesto. Lo dejé calentar, dice. Y cuando vi, quedó prieto. Porque se le quemó la comida. ¿Te gusta el labial? Dice. Sí, pero no, ¿cómo le digo? Ahorita me estoy poniendo puros así como brillitos nomás. Sí, tiene ahí, dice la gloria, mi hermosa, bella, dice. Este, Yesenia, ¿qué le dije en la mañana? ¿Qué me dijo en la mañana? La noticia que me dio, ¿qué fue? Estoy amando. ¿Qué fue lo que me dijo en la mañana? Es que le gusta asegurarlo a mi corazón. Porque ya ve que con esto de las redes sociales casi. ¿Esta sopa ya no? No. Ya, las redes sociales es bien difícil, mi amor. Por eso tenemos que corroborarnos otras que sean ustedes, ¿me entiende? Porque la foto, yo me acordaba de la otra foto. Giovanna, hola. Mi Giovanna, hola, mi bella. Dice, pase a saludarte. Mi corazón precioso. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo se ha sentido? Dice, Lisa, tengo 65 yo. Nopal dice, ajá. Hola, dice, nopal, no joda. Entonces, mala calidad. Dice, no, se le quemó la comida y le quedó pegada allí. Dice, Clarice, y eso pienso, dice. No, es que a veces las cacerolas no sirven, chicos. A veces las cacerolas no sirven. Tienen que comprarse uno una cacerola más. Eres hermoso. Gracias, Lisa. Maite, hola, Maite. ¿Cómo está, mi corazón? Víame, me dice, tibimen. Tú eres tibimen. No. Qué bueno, mi Giovanna preciosa. Para adelante, mi corazón bello. Uy, esta cosa es una carita triste. Todavía anda con esta carita triste, mi reina preiseña. Sí, mi Clary, es ella. Clary, ella es Cemia. Ella es Cemia, mi Clary. Sí, es ella. Solo que dice que cambió su foto. Ella cambió su foto de perfil porque no andaba esa en la mañana. O sea, la alcancé, dice, las manos para una. Ay, corazón es bello de mi corazón. Dice, Lisa, ¿quién es la persona de atrás? Dice, de a vos. Esa, ahí está. Es mi hermana. Se olvidó, dice, tibimen, y le invitó. Dice, en serio, se le olvidó. Ahí está, ahí está, ahí está ocupado. Yupi, yupi. Si es Yesenia, dice, que se comunique conmigo por Instagram. Ahí está, Yesenia. Agárrale el Instagram de Clary, sí, sí, porfa. Ahí está el Instagram de Clary, anótalo. Todo en letra mayúscula. Ahí está. Contáctala a ella y ella me contacta a mí, ¿ok? Gloria, me hace, dice, moderador, please. Dice, no, pal, Gloria, dice, ¿por qué tu hermana salió más guapa? Ay, sí, es que yo estoy más viejita. Yo soy la mayor, soy la más anciana. Por eso, mi corazón, que tiene que ver más bella ella, porque ella está más jovencita. Yo estoy más ancianita. Dice, tibimen, hola, hola, tibimen. Llegando, mi rey precioso. Dice, Maite, ajá. Clary, dice, sí, yo te busco. Yesenia, tómale un screenshot a la pantalla y la buscas, porfa. Le mandas un mensaje a ella y ella me lo manda a mí, ¿ok? Y de ahí lo comunicamos, mi corazón, ¿ok? Ok, jajá, jajá, dice, Cristian. Llegó, tibimen, llegó, tibimen, llegó, llegó. Y esas caritas, mi Clary, sí, dice. Sí, dice, llegó mi chico bello, mi tibimen. ¿Cómo está mi corazón? Ya me suscríe a tu canal. Elisa, muchas gracias, mi corazón. Bienvenida, bienvenida acá al canal. Espero le guste. Mira, aquí estoy toda despeinada, mi Elisa. Pero son los casos de la vida real. Que no, mira, que estoy cocinando. Pues ando cocinando. Apenas llegué de la calle. Llego corriendo a cocinar. Voy a terminar de cocinar y me voy a sentar con ustedes un ratito. ¿Ok? Me hace, no doy moderadores, mi corazón. Yo no doy moderadores a nadie. Ya tengo mis moderadores. Ahí está Clary, ahí están mis moderadores. Ya, yo ya no pongo moderadores. Lo siento mucho. Por muchas circunstancias que han pasado, no doy moderadores. Dice tibimen, aunque en unos momentos dicen, me tengo que ir a almorzar. Ay, mi tibimen, ¿me vas a dejar así? Ok, ahorita mi Gloria dice, ok, mi Yesenia. Ok, mi corazón bello. Elisa dice, mi madre es cocinera. ¿En serio, Elisa? Ay, no, la cocina, mi Elisa. Las que son cocineras tienen un talento especial. Las que están en la cocina, las que les gusta la cocina, tienen un talento especial. Que a veces es de admirar. Es de admirar a esas mujeres luchadoras que cocinan. Porque la cocina no es fácil. La cocina es bien difícil. La cocina es bien difícil. La cocina, ¿cómo les digo? Es cansada. Pero a la que le gusta, a la que le gusta, es algo bonito. Es algo bonito. ¿A quién quité? Ay, no me diga. Mi Clarissor. ¡Ja, ja, ja! Clarissor, ¿qué hice? Mi Clarissor. ¿Qué hice yo por hacer otra cosa? Mi Clarissor. Mi Clarissor. Mi Clarissor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi Clarissor. Mi Clarissor. Mi Clarissor, por el amor de Dios. Mi Clarissor. ¡Ja, ja, ja! Mi Clarissor. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vamos a comer tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Chavita! ¡Ja, ja! ¡Chavita! ¡Bienvenida, mi reina! Es que se me movió el chuncherete. Clarissor. Ya va a regresar, mi Clarissor. ¡Ja, ja, ja! Clarissor. ¡Ja, ja, ja! La Clarissor dice ahí viene. Yo la abricé. Ay, Dios mío. Clarissor es la primera vez en mi vida que voy... Ay, no. Mi Clarissor pensió. Ay, ya me suscribí. ¡Nancy! gracias Nancy, bienvenida mi Clara y por hacer otra cosa, es que ahí me está repitiendo mucho lo mismo y estaba ahí viendo y se me pasó usted, como anda toda inquieta algunos modelos solo quieren que los haga moderadores para aprovecharse de otros y sacarlos no confíen en, Cristian gracias Cristian ay Dios mío, que le hizo a mi hermano chavita, me la bloqueé la bloqueé mi chavita Elba Nano, saludos Elba desde Bogotá las bellas lomas saludo mi corazón Elba Saludito a mi reina preciosa, como está bienvenida, le fui a decir a mi amiga que se suscriba a vos gracias Rubi me bloqueó, dice adiós dice nadie me hace no mi corazón, yo no hago, yo no pongo más moderadores, lo siento mucho han pasado muchas circunstancias en mi vida que no, ya no me ya no pongo moderadores ya lo siento mucho mis amores bye folks, cuídese mucho mi corazón, dice yo soy romana, en serio Elizabeth, Elisa TV man deja de pedir, dice ay no aquí el que viene aquí el que viene aquí conmigo chicos es por para pasarla bien ok, aquí es para pasarla bien, para platicar, para dialogar, para para divertirlos, ok a poco antes de dice dada moderada, si minopalito dice algunos dicen moderadas ya ok, ya dejen de comentar así ok, ya no comenten nada sobre moderadores ok, ya no me comenten nada sobre moderadores, no damos y punto ok, es broma dice Fox, Fox entonces chicos, es que miren para tener moderadores tienen que ganarse la confianza ok, porque eso es muy importante pero para ser moderadores míos tienen que tener confianza de muchos años no solamente de un día ni de dos días es de muchos años así que tienen que ser pacientes soportar y estar siempre apoyando vamos a ver hasta dónde les llega la gana de estar ahí en el chat así está bien a raíz dice mi chavita hola me saluda soy nuevo jaguar saludos ¿cómo está? ay carajo dice dice ay dice tibimen quiero ser tu amiga dice del fin Cristina Cristian dice muchos niños y lo toman como un juego muchos son no aquí todos son adultos solo que pues ellos quieren pues estar de azulito pero que no cualquiera puede estar de azul lo siento mucho si hay que tener confianza dice cuando tenga modo y se me dan ganas de bloquear por bloquear de modo me dan ganas de bloquear por bloquear soy nuevo por eso me das la llave no me das la llave lo mejor lo mejor maite maite porque maite para donde va maite porque se va mi corazón viva dice aquí no viva nadie aquí vamos a poner viva gloria channel así no otra gente aquí no vamos a poner ahí que viva otra gente no que viva gloria channel porque estamos en el canal de gloria channel que viva gloria channel así o que viva dios el sí pero otra gente aquí no ok descanse un rato dice yo soy muy adulto dice vale dice chavita aquí si vamos a poner que viva alguien va a ser que viva dios o que viva mi canal o que viva gloria channel pero otra gente aquí no ok aquí nadie más importante que dios gloria viste dice que no sé mi corazón no sé yo ni noticias veo mi corazón yo no veo noticias yo como dice me siento muy apretada es que fíjese que mi mi chavita fíjese chavita que cuando uno tiene moderador es que la gente no entiende chavita la gente no entiende yo creo que usted si entiende el modo el modo no es para cualquier persona sabe por qué porque el moderador es muy importante es un compromiso no toda la gente lo ve como un compromiso cuando tú estás de azulito es porque vas a estar aquí todos los días en los envíos vas a estar acá o esté Marcela yo sé que yo no los estoy pagando pero cuando uno tiene un moderador usted sabe que es un compromiso porque usted está aquí todos los días por eso le pusieron un moderador y cuando usted no viene al canal usted se siente mal y dice wow ya me tengo un moderador pero no puedo estar por esto y esto uno siente un compromiso y yo me siento a veces comprometida con eso porque yo siento que cuando tengo un moderador yo tengo que estar allí apoyando a esa persona porque tal vez tiene nomás nomás tiene nomás como cuatro moderadores de confianza de corazón y no es porque le tenga desconfianza a mi chavita yo tengo mucha confianza por Clary porque yo sé que Clary la conoce le tengo mucha confianza pero a veces uno como que les pone compromiso a la gente les pone una obligación les pone un estrés más en la vida si ya estoy dice Comi Rubí hola ese nombre ni que sea se te entiende aquí nos mandamos saludos así tan feos Gloria dice ¿qué es lo que más te da miedo? yo miedo dice no amiga dice yo igual dice me doy me gusta ver a todos en cuero dice yo igual es que chavita ahora con la situación que estamos ahorita chavita las personas a veces se visten de doble cara mi chavita y hay que tener mucho cuidado ¿me entiende? si puede tener sus moderadores de confianza unos tres unos que cuatro pero usted sabe que confía en ellos usted sabe que ellos van a estar ahí siempre con usted la van a estar ayudando la van a estar apoyando a veces yo siento que con tener a Marcela con tener a Aurora con moderador a McLaren siento que hay veces como que uno los está obligando a estar aquí con el moderador yo sé que no los estoy obligando yo sé que a ellos les gusta estar aquí pero a veces yo sé que tienen cosas que hacer y ellas se sienten así como con el compromiso porque están de azulito y son las únicas que están aquí a veces no sé a veces uno mismo dice será que los quito mejor porque yo siento que les doy como un compromiso como un estrés más en la vida porque a veces ellas tienen que salir y no pueden salir porque están pendientes del canal están pendientes de borrar un comentario el color azul el color azul no solamente por tenerlo ahí el color azul no solamente de adorno ok el color azul no solamente de adorno el color azul es para cuidar el canal para cuidar a la dueña del canal para ayudar a borrar comentarios para borrar a ayudar a borrar comentarios inapropiados para ayudar a motivar a la gente a motivar al público es un compromiso si tú no lo miras como compromiso estás mal porque el moderador es un compromiso no es para que tú estés vestida de azul ni para que te lo regalen ahí quédame vestido ya te lo dan no es un compromiso porque tú tienes que cuidar a esa persona del canal tienes que ayudarla a motivar ese chat si ese chat está parado y esos likes no suben el trabajo de un moderador es decirles ayuden a dejar los likes y colaboremos con los likes y démosle tap tap a la pantallita y todo lo demás pero no solamente para estar de azul nomás riéndote y payaseando en el chat es para que tú apoyes el canal para que tú lo ayudes y ayudes para que el canal vaya subiendo de like que la gente se motive que la gente se alegre no solamente por estar de azul si tú no lo miras así estamos mal ver y como chisme me entretiene dice bye folks cuídese mucho mi corazoncito virja ja dice hola dolbí dice delfín a bautista hola gloria bautí hola el bautí cómo estás mi rey a mí me estresaría tener que borrar dice comentarios por eso no he pedido moderador dice muy cierto conmigo no hay dice ya saben dice mire ya tocho mi chavita las personas que le van a apoyar mi corazón la van a apoyar de corazón porque la quieren porque la aprecian porque la estiman porque le tienen cariño me entiende la persona que llega a pedir un moderador de un solo golpe así chavita dame un moderador esos no son sus amigos chavita una persona que llegue con usted y esté con usted todos los días sin pedir un moderador sin pedirle que le dé este vestido azul y que no sé qué que no causiona controversias en el chat esos son alguien de que la quieren de que la aprecian porque están ahí porque le tienen cariño sin ningún interés de nada de que usted les dé para atrás me entiende es bonito que la gente llegue y lo aprecia uno por lo que uno es no por el vestido azul ni por un moderador eso no tiene nada que ver chicos porque como quiera si le doy un moderador no pueden hacer más que borrar un comentario no pueden hacer más que qué no pueden hacer nada con un moderador estándar no pueden hacer nada solamente borrar un comentario y bloquear a alguien pero hay veces la gente tiene mucha confianza en toda la gente y lo que causa son problemas mi chavita es mi moderadora dice solo que ahorita dice están todos sin llave sí ahorita claro y tenía todos sin llave hasta mí me tiene sin llave hasta yo y yo no me voy a sentir mal por eso porque la dueña del canal es Clary las cosas que decide la Clary en su canal es su opción de ella porque es su canal ella cuida su canal no porque tenga desconfianza de las personas sino que ella no está haciendo en vivos en este momento igual que yo yo cuando no hago en vivo yo quito todos los moderadores es la única que se queda con moderador siempre es Clary siempre es la única que tiene moderador en el canal cuando yo quito todas las llaves que no son muchas la única que siempre está con moderador es Clary es la que siempre se queda con moderador pero cuando yo no hago en vivo así tan seguido yo sí quito los moderadores los quito todos y cuando yo empiezo otra vez con los online con los en vivos vuelvo a dar el moderador yo siempre he sido así saben que les voy a contar una historia de los moderadores vamos a esto si voy al canal de Chavita un ejemplo Gloria va al canal de Chavita le dice Chavita Chavita dame moderador Chavita viene y me da moderador verdad pensando Chavita que yo me voy a quedar un tiempo ahí en diferido me voy a quedar un tiempo ahí con ella una hora media hora veinte minutos lo que la plataforma requiere para que esa vista le ayude a Chavita vengo yo la Chavita Chavita me da el moderador al rato Chavita ya no me ve me desaparezco eso es lo que estaba pasando en mi canal yo le daba moderador hasta la culebra hasta la chincheta le daba le daba moderador a todos y Clary sabe porque Clary ha estado conmigo desde que yo empecé a hacer en vivo Clary sabe yo le he dado moderadores a todo el mundo los he tenido con moderador pero saben que me pasaba con esa gente que yo le daba moderador a mi no me podían dedicar ni 10 minutos llegaban me pedían el moderador yo se los daba y al rato los miraban en otro chat chateando y sin moderador pero a mi si me exigían el moderador a mi si me lo exigían aquí en el canal pero cuando iban a otro canal allá no les daban moderador a nadie nomás tenían como tres moderadores pero a nadie le daban moderador pero ellos en cambio estaban allí y no pedían moderador pero conmigo si lo exigían y conmigo no se tomaban el tiempo de estar conmigo en que sea unos 20 minutos ellos se iban agarraban el moderador y se iban y se iban para otro chat a chatear allá sin moderador y sin nada sin calzones sin nada sin vestidos sin nada pero le dedicaba más tiempo a esa persona que no le daba moderador que a mi que yo le daba moderador o no Clary la Clary testigo la Clary los vio con sus ojos ella los vio toda la gente que estaba conmigo los vio yo también yo tenía dos teléfonos yo podía chequear yo miraba y eso no es justo me entienden no es justo entonces uno se cansa chicos uno un momento hay que se cansa porque uno si te dan moderadores porque tú vas a estar ahí en que sea unos 15 minutos chicos en que sea unos 15 minutos no te van a obligar a estar mucho porque uno tiene cosas que hacer pero en que sea 15 minutos porque digo el moderador es una es un es una es una como le digo es una responsabilidad que no muchos entienden Aurora bienvenida dice por allí yo creo que si moderador dice fuera un gay dice no habría ningún problema hay corazones bellos dice yo creo dice gracias Clary dice Bauti saludos Clary gracias Clary preciosa ok vamos vamos a empezar ya vamos a empezar a trabajar ahí es el trabajo de los moderadores miren así el trabajo de los moderadores eso es no dejar que las personas estén ofendiendo en el chat este es un trabajo de los moderadores lo que no muchos entienden porque hay veces las personas llegan a molestar llegan a ofender al dueño del canal a la persona que está hablando con ustedes lo llegan a ofender y que hacen los moderadores se ponen a reír de ti porque no te ayudan no te ayudan en nada nomás se ponen a reír y gozan con lo que te están diciendo pero no te ayudan a bloquear a quitar mensajes a borrar mensajes no te ayudan en nada entonces para qué para qué tanto moderador TV Man ¿a dónde Rubí? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Rubí? Pri ¿qué es ella la Pri? hola Pri hola saludos de Argentina saludos Pri saludos mi princesa bienvenida ay no este cosa solo le escucha uno y se va uno para otro lado a mí me cuesta dar en la mera nunca decía la Clara y le cuesta la Clara y le piensa para dar en la nuca le piensa ella le piensa muchísimo ni yo me lo creo ni yo me lo creo para papaya para papaya bueno vamos a ver Clary dice el bauti yo soy un pan de Dios dice no molesto ni a las moscas dice mi bella Chavita preciosa Chavita es una moderadora muy buena que Clary tiene en su canal Chavita ella es una moderadora muy buena ella ayuda muchísimo a pesar que ella a veces no puede mensajear porque yo la he visto pero cuando yo vengo a ver ching se fue para la luna el compañero o ching se borró el comentario padre santo ella está desde arriba hasta ella miren chequeando esos son los moderadores buenos hay veces tú no puedes bajar a comentar ni a platicar con nadie pero tú estás pendiente apoyando ayudando a esa persona ella es una buena moderadora Chavita hermanita dice Juan de Dios dice quien son los moderadores dice de Tocho Morocho Chavita saludos Juan de Dios saludos amigos Juan de Dios como está bendiciones hola el panita como está mi corazón Maylen Yair saludos de Cancún saludos hasta Cancún Yair como está hola Titán como está mi rey bienvenido hay gente que solo dice se mete al directo para molestar y ofender a la gente exactamente solo a eso entran son personas sin oficio son personas que no tienen nada que hacer dice hola que hace dice Daniela hola Daniela que estamos platicando Daniela bien y tú te dice te doy bendición para tu familia y ti gracias el panita muchas gracias mi corazón te dime muy cierto dice Cristian Juan de Dios dice le saludé hace doscientos mil años dice Padre Santo el bauti dice soy tu fan hace mucho Titán dice saludos desde Panamí dice gracias Juan de Dios dice Cristian saludos dice hay diferentes tipos de moderadores algunos dicen no borran ni bloquean dice pero se encargan de decir dice Padre Santo ya me salí pero dice ok vamos a leer a Clary dice pero se encargan de recibir a los amigos y darles la bienvenida si exactamente como dice Clary mire hay personas hay personas que no te ayudan a bloquear ni a borrar comentarios porque no les gusta hacerlo creo yo no les gusta hacer eso pero hay moderadores que tú los tienes y van a decir sí pero esa persona no borra nada esa persona no hace nada si hacen porque lo que ayudan ellos es a decirle a la gente regálame un like y deja tu like y bienvenidos a todos gracias por estar aquí si el anfitrión o la anfitriona está ocupada cocinando lo que él hace así como Juan de Dios él viene y saluda a todas las personitas él saluda al que va entrando y la persona que entra se siente tranquila se siente con cariño porque la saludaron la tomaron en cuenta entonces eso vale como moderador eso vale ¿me entienden? porque se toman el tiempo de estar saludando a cada persona ¿quién va a tomarse el tiempo de saludar a cada uno? dígame es que el que lo hace es porque le gusta y le encanta hacerlo le encanta saludar a todas las personas y eso es bonito porque tienes moderadores diferentes moderadores que te cuidan el chat que en lo que Juan de Dios está saludando póngale en lo que Juan de Dios está saludando a las personitas cuando van entrando clari, marcela, grora están trabajando con borrar comentarios con bloquear aquí con bloquear allá decir que no hagan eso decir que no hagan lo otro que no comentes esto que no comentes lo otro es un trabajo es un compromiso y es un trabajo que en este momento yo no le pago a nadie yo no le pago a ningún moderador ellos lo hacen porque les nace y porque me quieren a mí por eso lo hacen porque me tienen a precio pero no es porque yo les esté pagando algo se escucha como que yo les estuviera pagando por hacer eso pero no yo no le pago a nadie por hacer eso clari está conmigo desde que yo tenía 800 suscriptores ella está conmigo y ella sabe que yo no le pago nada a ella y aún así ella está aquí conmigo todos los días el día que no la miren ella está en el matocho pero ella está ocupada por eso no la miran pero ella todo el tiempo está aquí Marcela todo el tiempo está aquí es raro solamente que yo no le comunique a Marcela es raro que llegue temprano llegue tarde pero no es porque yo les esté pagando algo a ella ya están aquí porque les caigo bien porque me tienen cariño me tienen aprecio por eso están ellas aquí conmigo me equivoqué dice no te preocupes gracias por decir yo te dice yo te tengo mucho precio si te quiero mucho mi gloria dice el bauti saludos a Daniela García exacto la plataforma juega con mi sentimiento dice sí porque Marce no se quisiera perder ningún en vivo pero hay veces que Marce no llega pero yo entiendo ella tiene cosas que hacer tiene citas que hacer o sea yo no le voy a obligar a ellas porque yo no las estoy pagando diferente fuera que yo les pagara a ellas todos los meses les mandaron un cheque mensual a cada una y yo tendría que estar escuchando de decirles Marcia donde está agrora me sentiría con el derecho de decirles a ellas que donde están pero si yo no le pago a nadie yo no le doy nada a nadie como yo le voy a exigir a esas personas me entienden como yo le voy a exigir Marcia donde está porque no vino ahora claro y porque no vino ayer claro y ahí la necesitaba y usted no estaba allí agrora yo la necesitaba y usted no estaba allí agrora que pasó agrora porque faltó le voy a quitar un día de descuento le voy a descontar un día porque no llegó no no puedo chicos gloria dice esta Sofía rico padre panita adiós gracias dice por nada nadie me quiere mis amigos tengo es bautista ay bautista ay mis chicos bellos preciosos y su autoestima se está así tan bajo chicos nunca van a llegar a tener amigos tampoco porque no tienen paciencia no tienen paciencia de ganarse las cosas ustedes quieren que de un solo de un día para otro como van a creer que alguien le va a tener confianza una semana una semana antes esa la amistad es de años chicos la confianza se construye día con día que imagínese con comentarios así no les van a tener confianza mis amores tienen que ser diferentes tienen que cambiar su modo de ser tener paciencia ese día va a llegar pero tengan paciencia con su comportamiento con su respeto ustedes se van a ganar cualquier cosa con su papá si ustedes se portan bien si ustedes respetan a sus padres se portan bien no les mienten se van a ganar les van a dar lo que ustedes quieren lo que ustedes se merecen pero si ustedes se portan así con un sentimiento que un día los aman y otro día no los quieren no se van a ganar a nadie mis amores a nadie hay que tener paciencia paciencia la paciencia lo lleva al éxito ok hay que tener paciencia hay que tener amor hacia las personas depende dice del contenido del canal dice porque si en un canal dice de chambre no se puede estar dice bloqueando solo si están hablando del dueño sí ajá es que depende porque pónganse que aquí entran a ofender sin querer queriendo dicen más que esto que dicen lo otro y me ofenden así bien feo yo también yo estoy pila yo los silenciosamente pum lo bloqueo y ya me entienden no me pongo a discutir con esas personas pero cuando el canal es así como de es que cada quien el contenido que está allí es diferente me entienden y con eso dicen comentarios que hacen dicen no jodan los primeros que van a hacer es que lo bloqueen si sean serios comenten con sentido ya ven Sofía que le pasó mi Sofi que le pasó Sofi Gloria saluda a Sofía rico donde está mi Sofía Sofía saludo mi corazón Sofía ok otra cosa si ustedes empiezan a mandar caritas mi chavita a mi me odian dicen me quieren a que a mi me odian y me quieren oh wey dice Gloria juguemos algo el panita yo voy dice a la misa y respeto dice a mi padre porque algún día dice y se van a a estar con nosotros y van a decir que por cinco minutos con mi mamá y van a repetir lo que no dice chavita saludos amiga dice te queremos mucho dice amiga dice hola me saludas hola de van y saluditos lobo hola lobo como está pero si chicos tengan paciencia porque imagínense que están yo soy dice medio pero el primero estoy dice enojado y un segundo después flicks pum y se contenta ay mi tini gloria me iré dice porque tengo que salir ok bien cuídese mucho saludos y bendiciones dice a los que están llegando en el chat de van y dice aguilar saludos dice juan de dios ahorita dice no estamos dice jugando no no estamos jugando estamos hablando algo serio chicos ok estamos hablando algo serio juan de dios dice si los amigos igualmente dice hola como está dice ronaldo ronaldo garcía como está bienvenido lobo gamer dice saludos y bienvenido gracias a todos los 45 que están aquí allí si es de tu voluntad si es de tu corazón regalarme un me gusta por acá están los me gusta nomás sostiene la pantallita y me puede regalar un me gusta porfa si estás por ahí en el matochito y me gusta y te nace de tu corazón regalarme un like nomás me puedes dejar el like por aquí me puedes dejar un me gusta mis amores ok es con su voluntad ok ya no les voy a exigir los like y va a ser de su voluntad de lo que ustedes andan cargando en su corazón si su corazón está lleno de amor me van a dejar el like y si su corazón está así medio que quiere que quiere querer y no quiere querer no me lo van a dejar ok así que se les agradece mucho yo creo que los mejores like que yo puedo recibir los mejores me gusta que yo puedo recibir es con el amor de su corazón porque si ustedes lo dejan así como que dicen te lo voy a regalar porque ya bueno y lo dejan así bueno será su corazón verdad pero si es su voluntad y si es tu amor dejármelo por acá me lo pueden dejar Davani para donde va Davani porque llora Sofía Sofía rico saludo a mi corazón bello bienvenida gracias por siempre estar aquí mi Sofía Sofía rico Davani bienvenidos a todos gracias por estar aquí el panita también que está haciendo fan del canal muchas gracias del fin que ya tiene tiempo de estar aquí llegando y tiene unas varias semanitas le vamos contando los días le vamos contando los días le vamos contando las semanas ok dice Gloria podemos jugar algo ahorita vamos a jugar un juego pues ahorita jugamos algo dice Chavita yo ya le dejé un corazón sote con mucho amor sote Glorita porque su corazón está lleno de amor mi reina su corazón está lleno de bendición su corazón está lleno del espíritu lindo de ese del amor del 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 de la no sé de las cosas tan lindas que Dios le da a uno cuando tu corazón está lleno de amor y de cariño es cuando tú sin necesidad que yo te lo pida vienes tú y pones tu like y pones el me gusta porque tú quieres apoyar quieres ayudar porque tu corazón está lleno de amor ¿me entienden? por eso que tú lo haces sin necesidad que yo te lo pida pero si yo te lo estoy pidiéndote lo estoy rogando es porque tu corazón todavía no siente ese cariño ese amor así que no te puedo obligar tampoco ok aglora que bonito si hermano ok gloria dice enseguida jugamos dice si del fin ok tengame paciencia mi corazón los juegos primero vamos a platicar un ratito después vienen los juegos ok mis amores chulos preciosos ya son las 2.15 ya es tarde yo soy muy chiquito no llego hasta arriba a veces dice o se me olvida ay no y dice y se hace y dice que me quiere el José Carrillo vamos a reclamar y dice que me tiene cariño me tiene aprecio dice no mucha cuando uno tiene aprecio a alguien no se le va a olvidar dejar un like y dejar un me gusta que van a creer eso Brittany saludo mi princesa gracias Brittany preciosa el panita la fe en Cristo dice la ayuda de resolver desafíos dice personas familiares gracias el panita José ay no José Carrillo si ese es el amor para mi imagínese el odio no José Carrillo ya me voy a la escuela ay Davani feliz día mi corazón que se la pase bien son obligaciones que tenemos como jóvenes son obligaciones ok así que hay que cumplirlas mi corazón primero está su su estudio antes de estar aquí ok primero está su estudio su casita su mamá su papá antes de estar aquí ok cuando uno se mete a un canal es porque tú tienes tiempo libre ok tiene tiempo libre ya hizo su quehacer ya hizo todo y se puso a ver a Loreachano ok primero están sus obligaciones mi corazón hola Leo saluditos como están ven saludos ven asa saluditos ven asa como está low low ven asa saludos tibimeng Gloria dice ayer escribí una historia de terror a mi me gusta escribir y quisiera ser escritor de libros en serio tibimeng está bonita si dios es fuerte los evangelios desde eso donde cuidan siempre están con nosotros exactamente britán y preciosa Leo dice saludos y bienvenidos dice por ahí juan de dios ahí está aquí todos lo van a saludar aquí todos le van a dar la bienvenida Leo no lo estoy ignorando mi corazón no estoy saludando no sé si tendrá si me escuchará o no me escuchará pero ya repitió mucho lo mismo así que mi modo dice el panita dios es amor dice y mi dios es ajá exacto panita y si está bonita dice la historia voy a voy a ver si la publico en mi canal o no sé está bien usted platique la historia es bueno que haga un video mi tibimeng haga un video con su historia y que cada quien tiene su su como le digo su talento cada quien tiene su talento y tiene que sacar ese talento porque usted no va a ser como Gloria Gloria no va a ser como usted cada quien tiene su talento mi corazón y tiene que desempeñar ese talento sacar ese talento de adentro tiene que como le digo sacar lo que usted tiene por dentro sacar ese talento bello que tiene para ver si le funciona ok nunca se quede con las ganas tibimeng siempre echele ganas mi corazón cuando usted tenga un propósito en su vida echele muchas ganas aunque la gente se burle aunque la gente le diga eso no sirve eso que estás haciendo no sirve usted siga para adelante mi rey que nadie le trunque sus sueños que nadie le pare sus sueños el único que le puede parar sus sueños es Dios pero usted sabe que está agarrado de la mano de Dios y usted sabe que es la voluntad de Dios porque si se lo puso en su corazón es porque Dios así lo quiere ok así que si es su voluntad y es su es sus ganas esas ganas que tú tienes de publicar su historia publiquela platíquela haga un video platicando de su historia y si la gente le gusta mi corazón ok usted inténtelo inténtelo cuando ustedes se propongan algo inténtenlo nunca se queden con las ganas ok porque lo que no le funcionó a Gloria le va a funcionar a Tiri Men ok no todos nos va a funcionar lo mismo lo que me funcionó a mí no le va a funcionar a Clara y lo que le funcionó a Clara no me va a funcionar a mí ok todos somos diferentes todos tenemos propósitos diferentes lo que le funciona a otra persona no lo va a funcionar a nosotros por más que tú lo trates de copiar por más que tú quieras copiar lo que Gloria está haciendo lo que Clara está haciendo no lo vas a poder lograr porque Gloria tiene su propio corazón su propio sentimiento Gloria le pone ese sentimiento Gloria le pone todo el amor del mundo porque el amor de Gloria es sincero el corazón de Gloria es sincero y cuando alguien te quiere copiar a ti y no lo haces tú de corazón con ese sentimiento que Dios te da de corazón a ti no lo vas a poder lograr por más que tú te vistas por más que tú te brinques saltes bailes no lo vas a poder hacer porque no sos Gloria no sos Clara y no sos Aglora no sos Marce ¿me entienden? cada quien tiene su esencia sé tú mismo sé tú mismo es el mejor consejo que les voy a dar sé tú mismo porque a veces uno se quiere comparar con otra persona y hacer lo que esa persona está haciendo pero tienes que ser tú mismo mi corazón cada quien tiene la bendición de ser diferente cada persona Dios la hizo diferente con un propósito ok con un propósito así que tienes que ser diferente sé tú misma sé tú mismo ok dice Víctor igualmente para vos dice hermano amigo espero que te encuentres bien Víctor hola Víctor ¿cómo están? Víctor Marcia saluditos Leo no me tengo que ir a les ok Leito precioso dice por allí Delfín Aurora Escalona hola me llamo Judy Judy saludo mi corazón bienvenida voy a lavar otros trastes eso mi corazón ayuda en la casa mi chula preciosa Gloria me gusta dice Dios hablo dice mucho de Dios es bonito es bonito panita si a usted le gusta hablar de Dios usted hable de Dios ese es su propósito ese es el propósito que tiene Dios en su corazón porque si a usted le gusta hablar de Dios es porque Dios le ha puesto eso en su corazón mi rey ok Gloria soy tu fan dice mi Delfín yo sé mi corazón dice Leo gracias a Glorita Leo le vaya bien en la escuelita dice a Glor que le vaya muy bien mis amores muchas gracias Gloria sea usted mismo que nadie le pare sus sueños mi rey precioso cada quien tiene su su modo de pensar cada quien tiene un propósito en la vida Dios tiene un propósito en cada persona solo que tienes que descubrirlo tienes que saber cuál es tu esencia quién es TV Man ok quién es TV Man exactamente qué cosas harían a TV Man hacerlo que haga las cosas bien tú tienes que ser tú mismo TV Man si a ti te gusta hacer historias mi corazón usted haga historias no se rinda va a encontrar personas en su camino que le van a decir TV Man eso que tú estás haciendo está feo eso que tú estás haciendo yo ni lo entiendo eso que tú estás haciendo TV Man ni vas a llegar muy lejos mi amor si Dios si es de Dios la voluntad de que usted con esas con esas historias usted llegue a ser más grande de lo que ya está mi rey usted va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue ok pero nunca se quede con las ganas de intentar las cosas nunca usted siga adelante aunque la gente hable de usted aunque la gente se burle de usted usted siga le echando más ganas que esa burla que esa envidia sea un propósito para seguir adelante con sus sueños con sus cosas si usted se cayó levántese mi rey levántese y vuélvase de levantar sacudase ese polvo y diga aquí voy otra vez aquí voy otra vez ahora con más fuerza ahora con más propósito ahora con más bendición porque Dios me lleva de la mano Dios me está ayudando y Dios me va a demostrar el camino el camino correcto cual yo tengo que tomar y si es la voluntad de Dios yo voy a llegar donde yo quiero llegar pero si no es la voluntad de Dios Diosito el mismo me va para mis sueños y él va a decir gloria hasta aquí llegaste pero no va a ser por la voluntad del humano va a ser por la voluntad de Dios que Dios diga hasta aquí llegaste y hay que darle gracias a Dios por eso porque Dios a uno nunca lo deja nunca lo deja de desamparar nunca lo deja a uno desamparado gracias a Dorita muchas gracias gracias chicos gracias hay personas que no les gusta escuchar palabras de superación hay personas que no les gusta escuchar palabras de aliento palabras de superación porque no es para ellos el mensaje el mensaje no es para ellos si se aburren les da sueño que ya me aburrí que ya me cansé que ya me dio sueño si porque no son para ti las palabras las palabras los mensajes no son para todas las personas porque si no es para Clara y Clara no se va a sentir con lo que yo estoy diciendo si no es para Juan de Dios tampoco se va a sentir con lo que yo estoy diciendo las palabras llegan al momento perfecto y en el día perfecto para la persona perfecta ok estamos hablando de de TV Man si a TV Man él me comentó lo que él quiere hacer si Dios me puso las palabras para decirle a TV Man lo que él tenía que hacer es porque eso es para TV Man no es para nadie más nadie se va a sentir contento con lo que yo estoy hablando porque no son para ti las palabras no son para ti los pensamientos no son para ti las palabras que yo tengo en mi corazón son para otra persona por eso tú no te sientes bien por eso tú estás cansado te sientes aburrido te sientes con sueño porque eso no es para ti mi corazón dice TV Man gracias Gloria dice seguiré con todo lo que me dijiste dice Gloria muchas gracias dice TV Man hola Silvia como está Silvia bienvenida exacto señora Gloria dice Víctor Marcelo Romero gracias por los consejos Gloria dice la quiero mucho seguiré sus consejos dice favorita es que le digo yo que los consejos no son para todas las personas cuando alguien se pone a hablar de ti vas a decir tú bueno esa señora loca y de qué está hablando porque cuando Dios manda un mensaje cuando Dios manda un mensaje a esa persona y tú sientes que no es para ti no sé te va a caer mal te va a dar sueño te va a dar aburrimiento esto no es para mí mejor me salgo te vas pero el mensaje cuando llega para ti cuando es para ti aunque tú trates de salirte de ese chat no te vas a salir porque el subconsciente te va a decir métete métete porque tienes que escuchar lo que ella te va a decir métete porque ese mensaje es para ti y aunque tú te quieras salir no te vas a salir y si te llegan a bloquear es porque si tú no entras ya y te estás bloqueado y tú no te vas este mensaje es para ti ¿me entiendes? es para ti el mensaje solo que a veces no captamos nosotros no captamos cuando Dios nos manda un mensaje a nosotros no captamos ¿no te ha pasado a ti que cuando tú ves un video y tú has pedido por esa oración has pedido por esa palabra por esa frase tú has pedido de rodillas has llorado has orado has dicho Dios ayúdame Dios mándame una luz mándame un mensaje el cual yo siente en mi corazón que tú me estás hablando tú no has sentido eso cuando tú miras un video y tú dices Dios me contestaste Dios esto era para mí me contestaste lo que yo tanto te pedí tú no has sentido algún día así si no lo has sentido mi corazón no sabes de qué te estás perdiendo si no has sentido eso tú no sabes de qué te estás perdiendo porque Dios contesta pero Él no te va a contestar a ti Él te va a contestar por medio de otras personas que vengan a tu vida por medio de personas que tú ni conoces esas peticiones que tú le haces todos los días esas oraciones que tú haces todos los días Dios no te las va a contestar a ti Dios te las va a contestar por parte o por medio de otra persona que tú ni conoces pero tú la vas a sentir que viene de Él tú vas a sentir que esas palabras vienen de Dios saludos Pablo bienvenido amigo lo le echan el saludito saludos pirulino cómo está bienvenido mi rey bienvenido gracias por estar aquí a todos gracias por acompañarlo yo sí lo he sentido Señor ya ven es que Dios a veces uno espera que Dios le conteste a uno y tú tú quieres que Dios se ponga en tu presencia y diga Agrora tú tienes que hacer esto y esto Agrora tú estás esperando que Dios te lo diga personalmente pero es que no es Dios el que te lo va a decir Dios te va a poner un ángel en tu camino que Él va a decirte todo lo que tú quieras escuchar porque eso viene de Él y tú vas a sentir cuando ese mensaje sea para ti y tú vas a sentir cuando ese mensaje Dios te lo mande para ti uno siente uno siente cuando es para uno tú sientes y cuando no es para uno lo que tú haces es que deslizas el mensaje cuando el mensaje no es para ti lo que tú haces es que tú lo deslizas porque no es para ti mi corazón no es para ti la bendición no es para ti ese momento no es para ti esa palabra de aliento no es para ti mi Rey por eso tú lo deslizas y te vas porque no estás en el momento correcto porque no es el momento correcto en tu vida para tú escuchar eso pero va a llegar un momento que tú sí vas a sentir lo que yo te estoy diciendo y te acordarás de mí que el que no ha sentido esa contestación por otras personas que tú ni conoces y tú vas a decir eso es para mí porque no es Dios el que te lo va a decir Dios te lo va a mandar a decir Héctor saludos Héctor ¿cómo está? bueno y seguimos con la cocinada esta plática salió por de parte de TV Men quiero que le eche ganas TV Men echele ganas mi corazón con toda la voluntad de Dios pídale a Dios todos los días mi Rey que le dé un corazón limpio un corazón bendecido un corazón humilde ok porque Dios no le va a dar algo grande a una persona que no es humilde ok Dios moldea a las personas poco a poco Dios las va moldeando con el proceso a veces los obstáculos las envidias la sabiduría los chismes que te entren a decir señora más fea que se cree una doctora que se cree una psicóloga que se cree esto a veces son para que tú seas más fuerte mi corazón y para que tu corazón sea más fuerte ok una persona que le venga a decir a usted que usted no sirve lo que está haciendo usted no le pare bolas mi corazón no le pare bolas a esa persona porque así como él le está diciendo eso también él tampoco vale la pena ¿me entiende? uno es valioso por lo que uno es ok uno es valioso por lo que uno es y usted como persona tiene que darse su valor como usted lo es usted sabe por dentro quién es TV Man usted sabe por dentro quién es esa persona bella por dentro usted sabe yo no lo sé usted sabe en su interior quién es usted y qué cambios tiene que hacer usted para recibir esas bendiciones ok porque uno tiene que estar preparado para recibir una bendición chicos uno pasa un proceso uno pasa un proceso de cambio un proceso de obstáculos un proceso de todo lo difícil que a veces uno no soporta y a veces las personas se burlan pero les digo yo que esas personas se burlan porque no es para ellos el mensaje no es para ellos el mensaje que Dios les está mandando no es para ellos por eso se burlan imagínense si se burlaron de Dios no se van a burlar de mí que no soy nada chicos si se burlaron de nuestro padre que ustedes saben que él sufrió por nosotros murió por nosotros ustedes piensan que no se van a burlar de mí si él sufrió ustedes piensan que nosotros no vamos a sufrir vamos a pasar procesos los cuales los va a ser cambiar los cuales los va a ser fuertes en la vida para poder soportar las bendiciones que vienen más adelante porque una bendición viene cargada de muchos obstáculos una bendición entre más grande es viene cargada de muchos obstáculos chicos de mucho proceso de muchas lágrimas pero esas lágrimas te hacen a ti más fuerte así como estaba yendo el otro día que dicen yo empecé a cocinar dicen por ahí cuando yo tenía cinco o seis años un niño un niño que no tuvo juventud un niño que tuvo que pasar eso porque parece que se quedó sin sus papás tuvo que pasar ese proceso ¿saben por qué? porque Dios sabía lo que él iba a vivir Dios sabía el camino que él iba a recorrer y si Dios no lo hacía fuerte desde pequeño él no iba a poder resistir ya sin sus padres ¿me entienden? entonces tiene que pasar un proceso para que tú puedas soportar las cosas que Dios sabe que te van a pasar a veces hay cosas que no entendemos porque pasan pero si pasan es porque Dios quiere que tú seas fuerte para lo que tú vas a vivir porque Dios sí sabe lo que tú vas a vivir pero nosotros no nosotros en ese momento de dolor no entendemos por qué pasa eso pero es un proceso que al final te hace fuerte como persona te hace fuerte y te ayuda a sobrepasar a sobrevivir los momentos difíciles que quedaste ya solo quedaste solo que quedaste sin tus padres quedaste huérfano pero si tú no hubieras aprendido todo lo que aprendiste cuando estabas pequeño tú no hubieras podido pasar esa etapa de ahora de adulto de adolescente porque no tuviste una enseñanza desde pequeño no te dieron esas fuerzas desde pequeño para que tú pudieras soportar el hecho de estar solo de ya no tener a tus padres a tu lado ¿me entienden? Natalia dice me puedes felicitar hoy estoy cumpliendo años dice Natalia Moreno saludo mi corazón feliz cumpleaños Natalia happy birthday y bendiciones para ti Giovanna que pasó Giovanna y ese carito vamos dice Pirulino vamos que vamos con esos like dice Pirulino gracias Pirulino Juan Cabeza saludos ¿cómo están? Marcelita aquí estoy echando ojo dice Nopal ahí este Nopal estoy echando ojo se la pasa ok vamos entonces a cocinar chicos ya platicamos bonito ya la pasamos bonito y espero que le haya ayudado en algo a ti dime a veces son palabras que Dios les manda a las personas ok tengo dice aún dice amigo que su papá murió dice pero yo le apoyo siempre y le digo que no esté triste a veces puedes hacer tú un soporte para esas personas un soporte porque pero tú puedes hacer un soporte de alguien cuando tú tienes este adiós en tu corazón cuando tú eres dulce eres cariñoso eres humilde eres sincero me entiendes porque si eres una persona que no tienes humildad en ti no vas a poder ayudar a nadie más primero tienes que ayudarte tú para poder ayudar a las demás personas ok mi Yesenia preciosa mi Giovanna esa Giovanna perdón está bien mi reina preciosa cómale leanme dice agrora que mi corazón vamos a leer agrorita no sé qué me dijo pero el libro dice esta es otra cuenta dice si ya le cambió perfil por ahí lo vi claro y creo que le cambió nombre no sé mi clary parece que le cambió a la foto parece que la foto le cambió porque ahí lo vi con esa foto en otro canal yo ando pendiente no crean que no yo ando pendiente mis amores ahí me miran toda este taruleta toda este culeca pero sí sí dice agrorita constanza saludos dice por allá agrorita dónde está mi agrorita ya no lo veo hola me llamo andrés dice jiménez tú eres mi hermano porque no ok jose carrillo dice gloria yo sí entiendo pero nadie conoce el corazón de los de los demás yo sé que usted tiene un corazón grande dice y amor para usted ya no me diga nada porque me vas a llorar dice juan de dios agrora dice dios me dio dice dios me dijo tu mujer que estás sentada ahí deja todo en mis manos yo estaba dice viendo que la tv viendo dice que la tv estaban predicando y yo me puse a llorar y dije señor dice esto es para mí gracias dice señor gracias dice ya vio es que uno sabe uno uno entiende cuando los mensajes son para uno uno entiende cuando los mensajes son para uno hola soy nuevo hola jordi cómo estás jordi bienvenido dice hola amiga misma cuenta dice amiga si es la misma cuenta solo que cambió la foto mi clara y creo que cambió la foto me manda un saludo dice con el nombre de violeta hola violeta cómo está mi corazón bienvenida elizabeth hola elizabeth giovanna gracias ahora pero tengo dice ganas ahora que delicia de comeremos como dice esther dice hola ya llegué hola esther matamoro saludo mi corazón nora hola buenas buenas dice te veo de mexico saludos nora cómo está mi reina bienvenida elizabeth saludos dice por ahí mía saludo mi mía preciosa cómo está mi mía valentina dice elizabeth saludos amiga bienvenida dice hoy te voy a hacer unos huevos yo estar aquí de psicóloga se me olvidó que tengo que cocinar ay no mi clarín dice bienvenida a todos los que van llegando al chat gracias marcelá mía valentina dice mis tamales los tamales ahí tengo la que se me acabó por la crema haga lentejas porfa dice quieres lentejas mi corazón fíjate que el otro día me hice unas lentejas chopet me hice unas lentejas tan buenas me hice un caldito así como los frijoles charros si conoces los frijoles charros verdad me hice unas lentejas muy ricas como los frijoles charros y le hice un arroz miren quedaron tan deliciosas chicos no porque yo las hice pero quedaron tan buenas bien ricas me quedaron chopet las voy a volver a hacer para ti hay más lentejas voy a comprar lentejas chopet y voy a hacer una comida de lentejas pero suscríbete mi corazón activa la campanita porque cuando yo le pongo allí vamos a comer lentejas tiene que estar pilas ok chopet tiene que estar pilas para que no se pierda el video ok que vas a hacer de esa carne asada ay no carne asada no hoy no hoy apenas es martes claro dice claro dice ok pues te suscribes activa la campanita para que cuando haga el caldo de lentejas tú estés aquí ok mira te vas a dar una comida con esas lentejas que deliciosas fíjese que mi hija me dice mamá dice a mí no me gustaban las lentejas pero así como usted las hizo me dijo púchica me dijo que dice que la gente de allá no la sabe hacer así me dice no la saben hacer así me dice y viera que ricas le quedaron me dice yo nunca las había comido así dice que buenas están me dice no sabe lo que están perdiendo me dijo así me dijo léame maría dice que pasó maría maría tiburcia hoy no que no comemos jajá se olvida la cocina se me olvidó la cocina es que solo le voy a hacer unos huevos a mi esposo gloria dice no te olvides dice de hacer mis panqueques ay te voy a hacer la receta a mi corazón bello a tu nombre ahí le voy a poner tibimeno ok al video con mucho gusto a mi rey te voy a hacer los panqueques pero no lo voy a hacer en vivo te voy a hacer un video y lo voy a poner en estreno ok y yo les voy a avisar ya me suscribí dice y campanita con notificación y todo dice ok mi corazón entonces un día de esto voy a hacer las lentejas entonces voy a comprar las lentejitas y le voy a hacer la sopa de lentejas es algo barato algo barato sencillo humilde pero riquísimo se van a chupar los dedos con un arrocito con un arrocito bien rico huevos ahogados ahogados huevos espérame que voy a hacer unos huevos aplicaciones huevos dice saluditos dice por ahí Giovanna mi princesa bella espero que se sienta mejor mi Giovanna y ya sabe mi corazón puede mandar un mensaje pedir disculpas por lo que usted hizo si es que lo hizo y si no mi corazón déjelo así si ya se despidieron si ya dijeron hasta aquí llegamos así déjelo mi reina pero no perdemos nada con decir lo siento ok no perdemos nada con decir lo siento perdóname y ya manda un saludo diciendo perdóname no le vaya a mandar besitos que abracitos no mi corazón nomás dígame nomás pasaba decirte que me disculpara si yo falle en algo que me perdonara si yo falle en algo en su momento fuimos muy felices fuimos algo fue algo muy bonito pero yo entiendo que estamos pasando un proceso ok un proceso y todo esto termina pues será porque Dios lo quiso así ok esa es la carta que le va a mandar si es que se la quieren mandar ok si es que si es que es de su voluntad hacerlo mandársela y si no me amó el corazón así se quede ok en serio Guadalupe gracias Guadalupe dice dice frijoles colochos que rico hola me saluda dice hola Lilia como estas Lilia Lilia González saludo mi reina como esta bienvenida mi reina voy a hacer los huevos mucha voy a hacer los huevos porque ya esta tarde y ustedes no me van a ayudar ustedes no me van a ayudar Egal hola doña Lorea dice grandísimo like dice gracias Egal gracias Egal González por ese like voy a hacer los huevos los huevitos con cebollados y los vamos para allá abajo ok voy a anotar los nombres porque ahorita me llegaron mucha gente nueva me llegó mucha gente nueva llegó Lilia llegó Lilia llegó este que más llegó me llegó Cárdenas la voy a poner a Cárdenas llegó Javier voy a poner a Javier voy a poner a Sofi Sofía Joffre vamos a ponerlos a todos en la camisa yo tengo una camisa chicos que estoy llenando yo tengo una camisa negra no porque mi alma no está negra mi alma está blanca bueno entonces tengo una camisa blanca y la estoy llenando con sus nombres de toda la gente linda que se está suscribiendo que me está regalando un me gusta y se está suscribiendo yo pongo su firma en la camisa esa camisa me la voy a poner cuando yo vaya a la tienda cuando yo vaya al mall va a ser un reto me la voy a poner y me voy a ir así al mall para que la gente para que la gente me mire esa camisa ok para que la gente mire su nombre y diga ay yo creo que dice allí que dice allí me entienden así que a todos los que están aquí tengame paciencia ahorita voy a empezar a anotar los nombres voy a empezar a anotar sus nombres en la camisa voy a empezar a firmar los nombres en la camisa y tome aquí dice le regalo el aceite dice chopit chopit no te vayas a ir ok te voy a poner en mi camisa voy a poner tu firma en la camisa Nora quiero un saludo de tus hijos dice Nora Hilda Gloria me llamo dice mi papá leíste mi mensaje de arriba no mi corazón está bien TV man haga lo que tenga que hacer mi corazón ok gracias por decirme haga lo que tenga que hacer ok si su papi le habló córrala ya con su papi ok dice Lilia me saluda dice Lilia González saludos y bienvenida a mi corazón hola Bianca Jocelyn hola Jocelyn hola Bianca saludo mi corazón hola Sofía Sofía Jofre saludito mi reina si Gloria Channel dice muy buen reto está super dice dice me saluda dice Gloria dice adivina adivana dice Gloria adivana María una amiga dice me llamo que me que me trae dice camarones oh my god estoy feliz dice si me los trae dice ahora mañana hago el arroz frito de camarón yuppie el arroz chino mi Clary Clary se hace el arroz chino mi Clary ay Clary que Dios es bueno yo no les pago pero Dios los paga con bendiciones Dios les paga con amor y con bendiciones mis chicas bellas de poner en tu camisa ok Steve pero no se vaya ok Steve no se vaya ok Steve dice de que estamos hablando de todo mi corazón de cocinando platicando Gloria dice ese arroz dice chaufa de pollo Gloria ese arroz dice chaufa este Giovanna de donde eres tú mi corazón de que país tengo esa duda de que país eres adivina María ay no mi Clary que bendición le digo que Dios es bueno mi Clary ya Dios ya se va a hacer el arroz chino mi reina el arroz chino me pones en la claro que sí Lilia pero no se me vaya a ir voy a hacer un huevo picado entre encebollado y de ahí me voy para la camisa ok no se me vayan a ir porque si se van ya no los voy a poner y yo quiero ponerlos a todos quiero ponerlos a todos en la camisa y si se me van yo no los voy a poder poner pero primero voy a hacer mi comida primero mis dientes y después mis parientes que pasó José Carrillo camarones gato dice con gato dice ay no Bianca yo soy de Argentina saludos hasta Argentina mi corazón ya tú sabes mandé a traerlo ay no mi Clary oiga mientras platicamos antes de los huevitos dice probaron los rollos de canela dice Tatiana bienvenida dice Perú Gloria de Perú ay mi reina ay no es que la gente linda de Perú me está ayudando muchísimo tengo mucha gente linda de Perú mucha gente linda de Argentina de México y gracias chicos gracias a todos a todos los que comparten con el mario Gadiel saluditos Gadiel hello my friend a todos los que comparten con sus amigos con sus amigas a todos los que me comparten los videos gracias chicos gracias de corazón muchas gracias ok dice Sofía Sofía Saludos desde Argentina les digo hola soy de Venezuela ladies piedras saludo mi corazón preciosa dice Trejo saludos desde México dice ay les digo que hay de México Argentina Panamá Ecuador Colombia está de Perú de Belice creo que no ha venido nadie yo aquí de España dice que más el chapuete dice hasta el tiro dice a tener camiseta dice saludos mi hermana Carmen saludos dice a mi hermana Carmen saludos a la hermana de Sofía Farja ella se llama Carmen saluditos mi corazón yo soy de México dice Lilia saludos a toda la gente linda de México gente muy apoyadora tengo mucha gente de México ahorita se han unido mucho los amigos de Argentina y de Perú gracias chicos es una bendición tenerlos por aquí tengo que irme a estudiar ok Nora vaya a estudiar mi corazón ok que todo le salga bien mi reina TV Man dice mi cumpleaños es el 20 de abril y podrías hacer el panqueque ese día please para mi desayuno ay mi corazón el 20 de abril ya anotamos a TV Man ¿el cumpleaños o qué? es un día voy a anotar a TV Man ok voy a anotar a TV Man pero eso no se me vayan voy a anotar el panqueque sí pero pero para el cumpleaños no voy a ver dónde está el cumpleaños dónde lo anotamos ay no que tengo un montón de cochinero en este libreto mamá que he anotado muchas cosas bueno aquí le voy a poner en estas letras en esta página anaranjada vamos a ponerle aquí cumpleaños de TV Man ok cumpleaños de TV Man el 20 de abril de abril y y quiere panqueques panqueques quiere panqueques ahí está el 20 de abril y que quiere sus panqueques ahí está anotado para que miren que no son mentiras para que miren que no es casaca ok vamos a ver déjeme Giovanna amiga dice ¿qué pasó? TV Man justo mi color favorito dice es el naranja que cos que cos que man mi haría dice que que es para mi cumpleaños el 12 de agosto si si siguen viniendo si ok si son los cumpleaños como más tardaditos ya para agosto ya de ok ahorita vamos a hacer videos hasta a los que van a cumplir hasta que fecha los de ahorita estamos en marzo abril y mayo vamos a empezar los cumpleaños depende del mes que estemos ok depende del mes que estemos Andrea saludos mi reina preciosa bienvenida Daniela hola Daniela hasta yo me sorprendí Gloria como como ay ya ves mi corazón que tenemos contacto tenemos contacto TV Man yo cumplo años el 15 de marzo en serio Javier o son mentiras no me tomen el pelo I'm not sure dice Gadiel cumplo mañana dice disculpa Clary no te saludé dice José Carrillo perdón es broma dice ok mi corazón gracias por decirlos ok gracias por decirlos gracias por no mentir ok me saludas dice Daniela Gabriel saludo mi reina como estas creaciones de Tami gracias de nada gracias a ti mi corazón por ser sincera ok eso habla muy bonito de ti dice Giovanna que viva Perú que viva mi corazón precioso bella y hermosa ya voy a empezar a llorar con la cebolla ya me he hecho las lagrimotas de cocodrilo mamayita saludos a Nicole ay ya voy a empezar a llorar ya no lo voy a ver Tadeo dice que pasa la cebolla mamayita hasta que no es su mano está fuerte vamos a hacer esa comida ligero para irnos a sentar un ratito para anotar los chicos porque va a llegar un momento que lo vamos a ir ok lo vamos a tener que ir así que necesito presionarme para ir a anotarlos ok para aprovechar que están aquí ok si Gloria 39 años dice quien usted tiene 39 años o va a cumplir Javier en serio en serio Javier este Javier me está tomando el pelo y toda despeinada aquí ando espero que quiera rica la comida dice yo no he almorzado ay imitame dice María Abadía saludo María Abadía como está mi corazón chopé chopé dice ay mi mamá dice me soltó un cachet por uno termina la tarea ahora dice vuelvo cuando termine vaya a hacer sus cositas vaya a hacer sus cositas mi corazón vaya a hacer sus cositas ok vaya a hacer lo que tengan que hacer gracias aglora vaya a hacer lo que tengan que hacer chicos debe ser buena onda dice gracias Tami preciosa ok Javier comenteme Javier porfa que día me dijo que era su verde Javier Javier comenteme María Abadía gracias mi reina dice Juan de Dios Andrea Hernández saludito el momento más triste del día dice cuando acaban tus likes dice ay mi corazón ay yo como quisiera estar con ustedes todo el día fíjense que uno se acostumbra uno se acostumbra de verlos todos los días y les agarra cariño les agarra aprecio chicos les aprecio se les agarra cariño eres mamá de cuantos hijos tengo 10 10 hijos tengo como estas hola Nacil saluditos ay le digo que esta cebolla esta bien fuerte super fuerte esta padre santo no mal es que porque acá en México se hace mucho calor y hace mucho sol ay está bien caliente Nacil Nacil es Nacil perdón es Nacil si Giovanna mi Giovanna aquí si hay mucho amor Giovanna aquí si hay mucho amor Andrea saludos Andrea como esta Andrea Andrea Hernández bienvenida mi reina car hola car saludos car bienvenida aquí estoy llorando car porque está fuerte la cebolla mi reina si verdad claro aquí si hay amor mi bella Giovanna aquí si hay amor mi corazón demasiado diría yo acá en Argentina se está lloviendo en serio cacaroto hola hola Amy como está mi corazón me perdí muchos en vivo dice Daniel ay si mi Danielita preciosa si hola me acuerdo de usted siempre viene para acá Amy dice hola que estás preparando dice Lilia ahorita voy a hacer unos huevos ya que me acordó se me va a quemar la cebolla ah ya 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 el agua como que se lleva el olor de la cebolla el agua se lleva el olor de la cebolla lloviendo en Argentina dice Julio Cervantes que dice Julito sabían que dice cuando dice o pelas la cebolla cual es Julio cual es Julio a ver Julito dice ayer me fue a despedir de mi de mi bisabuela porque no se está cuando va a estar ay cacaroto yo estoy con mis gatitos Camilo y muy cariñoso dice ay tienes gatitos caroco cacaroco Andrea Celestino hola me saluda dice Celestino pro 10 saludito a mi corazón Giovanna preciosa dice que está viendo dice está bien está más tranquila dice ok venga vamos a hacer unos huevitos acá pues oye cuando toco una comida así pobre porque no hay carne mucha hoy no hay carne ahora vamos a comer sencillo vamos a comer sencillito pero con amor y dándole gracias a Dios que en que sea hay huevitos muchas porque carne no hay mañana va a haber carne mañana vamos a hacer las costillas al horno a esta hora ya van a estar listas mamayita que en el horno listas José Carrillo yo estoy ocupado con mis camellos dice pero estoy mirando dice el otro ay ahora tiene camellos usted ya se me hizo Javiri ya se me hizo Javiri en medio dice maticuloso ajá mujeres ay no chicos no comenten cosas feas chicos no comenten cosas feas mis amores eso no no comenten cosas feas respeten José de los Aquiles dice que ajá dice ay Romina ay no que ustedes mismos se buscan después dicen ay por qué por qué pasó esto porque se portó mal porque se portó mal y aquí castigamos porque está la escuelita de la doctora Chapatina esta es la escuela de la doctora Chapatina y a la doctora Chapatina no le gusta que se estén burlando de los alimentos por eso los mandan a otro en vivo ahorita van a aparecer en otro en vivo ay no mis chicos preciosos malcriados malcriados son ustedes ay Kiris está Dios que Dios no se está viendo tibimén gloria no viste el comentario de antes crees que deberían de seguir a mi corazón mire si le toca ir a la escuela mi corazón tiene que ir a la escuela ok porque si es día de semana no dice que caía el sábado verdad Gaby dijo que caía sábado el cumpleaños de tibimén verdad el sábado no se va a la escuela tibimén no me quieras tomar el pelo tibimén ajá el 20 ah no el sábado no va a la escuela tibimén le toca libre le toca día de descanso el fin de semana le toca el fin de semana ok así que no hay no hay excusas para celebrar su birthday porque le toca fin de semana le toca un sabadito un sabadito hola 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 como está mi reina preciosa Javier Gloria dice sería mucho pedir dice que el 15 de marzo dice me cante dice feliz cumpleaños por ti claro que sí Javier ahorita lo anoto ok el 15 de marzo de marzo ok Javier listo vamos a poner aquí Javier o ya va a ser Javier ya va a ser Javiercito vamos a ver ok no diga nada no es emoción ok vamos a ver pásenme otro claro que sí Javier ya lo anoté el 15 de marzo ok cae viernes ok el viernes este viernes ay no ya estoy perdida ya vamos a 15 de marzo mucha que barbaritud saludos señorita él dice José Carrillo que barbaritud mucha ya vamos a 15 de marzo ya va a terminar marzo ay no ay no que pecado mucha ay no hola José Carrillo si casi señorita dice si me si me canta si Javier pero ajá te voy a hacer un video creo Javier te voy a hacer un video porque fíjate que no sé si voy a poder abrir en vivo el viernes pero te voy a hacer un videíto creo yo ok lo voy a estar subiendo mañana mañana que día es miércoles el jueves te la voy a cantar mañana es jueves ay si ahora es miércoles ay no yo ando perdida muchas no se ven que día ando ah pues mañana me toca hacer un ah Javier Javier mañana te la voy a cantar Javier mañana ok te voy a cantar las mañanitas Javier mañana porque no voy a poder el viernes el viernes no puedo no voy a hacer en vivo el viernes te la voy a cantar mañana ok Javier si acepta para mañana un día antes Lilia esperamos que si dice Adolora es este inmuniterapia dice me da duro miércoles es mañana corazón ay si María Palma ya estoy yo no hombre María Palma ya no tenía donde ando yo María Palma bienvenida yo soñando que ahora es martes no es martes ahora Gaby ay no yo ando dice que es martes no ya estamos mal muchas ya estamos mal es martes no usted anda perdida no friegue quiero ver es martes hoy la otra tarantada no hombre si ahora ahora es martes mañana es miércoles ya ves que no estoy tan tonta yo esta tarantada ¿verdad de Dios? y dice que es miércoles ahora es la otra yo creyéndole yo sabía que no yo estaba necia puchica dice yo tan rápido trabajé tres días en mi trabajo dije yo yo si sé porque pues yo estoy acá no les digo pues la otra tarantada no friegue dije yo tan rápido pasó la semana dije yo ustedes creen mis amores ya está el huevito ya listo rapidito me lo hago ya estuvo ya estuvo ya jolo eso se va a hacer ahorita voy a tapar esto y ay tanta gente acá que me pone más atalantada lo que ya estoy esperen esta tarantada está muy grande ya están tapaderas de las joyas estas ustedes creen yo pensando que era que era pues martes gloria esas son las tres las tres en perú y ni he almorzado coma te vimé coma me morí de la risa dice me morí de la risa me atoré ay mi gente chula preciosa ay que tal esta gente me dice aquí no dice es mi inicia pues inicia no yo sabía que era martes tv para nosotras también dice ay miel estamos mal miel estamos mal miel voy a anotar los nombres chicas antes de que se me vayan porque ya terminé de hacer el huevito ahorita gaby le va a hacer a los niños a rato con esta mortadela con mortadela tú vas a quitar fuerza pásame el cargador que está allá en mi en mi cuarto no ¿qué quieres? ¿qué quieres mi chulo? tú vas a quitar flores las flores ¿cuáles flores? no ¿qué el campo? no ya la sembramos agua no le pusimos la jardinera Tatiana saludos Tatiana ¿cómo estamos gente? dice saluditos y bienvenidos chicos no allá está la cabecita le puso este allá por mi mueble está el maquillaje ¿cómo estamos gente? dice por ahí rock top saludos saludos milagros saludos milagros ¿cómo está? bienvenida ¿qué pasó mi Claren? ay no es que cuando uno tiene animalitos eso pasa tv men eso pasa cuando uno tiene animalitos eso es lo que pasa porque a veces tira muchos cabellos tira muchos cabellos los animalitos tipo el que tiene animalitos tiene que aguantarse los pobres animalitos pues porque eso así es tira muchos cabellitos mi Tatiana saludo a mi corazón mi miembro del canal bienvenida mi corazón bello la única la única miembro con Ceci tengo también otra miembro que se llama Ceci ¿qué hace? dice milagros acá andamos voy a anotar los nombres en las camisas sí dice Lilia dice ¿cuándo haces mole verde? dice mole verde fíjate que yo yo no soy de México hola Gloria lindura cruz saludos mi reina Montserrat saludos Montserrat ¿cómo estás mi chula? Juana ¿qué hace? dice no entiendo lo que estás hablando dice Juana Juana pero yo hablo español Juana tú hablas otro idioma es que si no entiendes es porque hablas chino dice Siri Siri dice no sabes mi nombre no no sé tu nombre ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? dice Lilia vivo en Estados Unidos mi corazón lindura dice ¿cómo estás Gloria? bien mi corazón acá en mi casa dice teníamos pericote dice y por eso la adoptamos ah ok no te preguntaba mi nomás dice dice soy de España Montserrat eres soltera dice Nancy no mi corazón ay esta gente Dios mío santo mire si no te caigo bien si no te gustó si no te caí bien solo deslízale mi corazón deslízale no pierdas tu tiempo fíjate que cuando tú mensajeas cuando tú mensajeas y pierdes tu tiempo mira estás perdiendo un año de vida estás perdiendo estás perdiendo un año de vida porque si no me entiendes y no te caigo bien estás perdiendo un año de vida no lo pierdas solo desliza mi rey solo deslice para arriba no es casada y tiene 10 hijos dice no es casada y tiene 10 hijos gracias Aurora nueva suscriptora dice gracias Montserrat bienvenida a mi corazón gracias por suscribirte mi reina preciosa Gloria me hace dice el video de cumpleaños si Javier cuántos años vas a cumplir Javier cuántos años va a cumplir esta ceja como que me la hice toda fea ahora mucha me quedó como más ancha verdad o no no va pero si tú dice caes dice súper bien sí mi chopet pero no a todo mi corazón no a toda la gente no a todas las personas buenas hola Rosa cómo estás Fernández cómo está mi corazón Carolina dice hoy es mi cumple estas son las mañanitas que cantaba el rey David para una princesa hermosa se las cantamos así despierta Carolina despierta mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana hoy que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene anocheciendo ya la luz del día se fue happy birthday Carolina es que aquí es de noche 39 años ok Javier voy con usted 39 ok listo ahí está Javier ahí le voy a hacer su video mañana se lo hago si Dios me lo permite que me levante bien mañana primeramente Dios yo le hago un video de cumpleaños así como se lo hice a él ok gracias mis amores y si no le hago un video corto lo que caiga pero de que le hago le hago happy birthday to you happy birthday to you happy birthday y tú Javier y Carolina happy birthday to you ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel cha 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 feliz cumpleaños a Javier que ya va a ser pronto su cumpleaños Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo con mucha salud principalmente con mucha salud con mucho trabajo porque sin trabajo pues no podemos tener nada en la casa de lo material dicen que el dinero no es lo suficiente pero el dinero ayuda a quitar un estrés a quitar el estrés a quitar esa esas malas energías porque los ayuda mucho con los pagos que tenemos que hacer así que Dios lo siga bendiciendo con mucha salud Javier a Carolina con mucha salud con mucha bendición de trabajo con mucha armonía con mucho amor en su corazón y que esa humildad siga creciendo en sus corazones ok para mi cumple es el 20 de diciembre dice Fernández Rosa Fernández ok mi corazón Sofía ay no Sofía yo creo que es mentira Sofía tú no cumples año hoy ya me hubieras dicho desde el principio es mi cumpleaños dice Juan el Aiden feliz cumpleaños dice Javier y Carolina feliz cumpleaños mis amores ok feliz cumpleaños que se la pase muy bien muy bonito y acuérdense que hay que celebrar otro año más otro año más de bendiciones otro año más de cambios otro año más de vida de de oportunidad de oportunidades para ser mejores ok hay que tomarlo como una dejes no hay que tomarlo como una bendición una oportunidad para 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 ser mejores ok pero sí de que no 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 pero no lo te quiero mucho Valeria hola Valeria Sánchez saluditos mi reina dice Gloria ay que claro se ve en vez de prender la luz está mejor la ventana preguntaba nomás gracias Gloria dice mi cumpleaños es el 25 de julio y falta mucho, si mi corazón no se escucha, yo le quité el volumen un ratito yo le quité el número no se escucha, mi naro saludo dice por ahí yo hago mis videos dice Montserrat, Agrora espérenme chicos, espérenme ¿qué pasó mi marcecita? ahora si está no yo sé yo no me la he creído Juana yo sé cuando la gente miente y cuando la gente no miente yo sé, yo sé quienes mienten y quienes no, me entienden porque si usted cumpliera año entrara de una sola vez y me dijera yo cumplo año pero usted me lo está diciendo después ya que escuchó que los demás cumplen año usted viene y me dice yo cumplo año no crea que me toman el pelo chicos no sean así, no sean así chicos porque no me están mintiendo a mí le están mintiendo a Dios yo les puedo cantar, no hay ningún problema pero no voy a hacer yo la burlada la burlada van a hacer ustedes porque el día de su cumpleaños nadie les va a cantar el día de su cumpleaños no van a recibir nada de nadie porque andan mintiendo ¿me entienden? a mí no me están mintiendo a mí no me están mintiendo mis amores pero cuando ustedes cumplen año no se sorprendan que nadie los felicite no se sorprendan que nadie les cante las mañanitas no se sorprendan que nadie los tome en cuenta porque uno se gana la voluntad de las personas con los hechos con lo que uno es y si usted anda mintiendo va a llegar un momento que nadie la va a tomar en cuenta y después dicen ¿por qué la gente es así conmigo? la gente se cansa de que usted le mienta la gente se cansa de que ustedes le anden mintiendo ok Javier voy con usted Javier Javier Escobar Javier Escobar ok Javier gracias Javier gracias muchas gracias dice el 9 de diciembre es mi cumple dice dice a mí nunca me cantan las mañanitas porque aquí dice no se cantan las mañanitas solo en el cumpleaños feliz es una fábula el 30 de abril es mi cumpleaños ¿en serio Morcerac? no así déjame ¿en serio Morcerac? ya va a ser ya casi ay Dios mío santo si criticaron a Dios que es Dios imagínense a mí pues imagínense a mí imagínense a mí yo no sé si lo ay no espérense que me equivoqué ay no mi corazón uy ya ya es tú Gloria dice que se hagan dice miembros para que me para que me cante para que me para que me cante dice Gloria que dijo Tatiana Gloria que se haga miembro dice para que me cante para que me cante como Tatiana no le entendí mi reina hola como está dice cuántos años el 30 de abril es mi cumpleaños encierro Morcerac Daniela que pasó mi corazón Eli que pasó nos gustaría dice que me den una respuesta qué pasó a mí no me van a hacer sentir mal chicos lo siento mucho si quieren hacerme sentir mal están muy muy equivocados mis amores muy equivocados a mí no me van a hacer sentir mal mis amores nunca mis corazones bellos Pablo dice hola dice cómo estás hola Pablo Trinidad saludito mi corazón dice saludos Gloria saludos Kenet cómo estás mi rey Gloria dice cuántos tu cumpleaños yo no cumplo años mi corazón yo dejé de cumplir años Gloria dice haz un juego please dice yo cumplo el 14 de abril dice y el 17 de abril podrías hacer tu comida favorita es que me haces feliz dice que la gente sea feliz es mi cumple yo cumplo el 14 y el 17 carna porque el 14 y chopper porque el 14 y el 17 porque dos días perdón dice por no estar en los en vivo no te preocupes mi Daniela yo sé que por veces van a estar y por veces no mi corazón no se preocupen si no pueden no se preocupen dice dice no se preocupen no se preocupen no se preocupen saludos Osvaldo como estás tú eres dice la número uno dice gracias mi Lilia preciosa de esa gente queremos mucho aquí de esa gente queremos bastantes aquí gente guerrera gente positiva gente que tenga amor en su corazón yo misma le pido a Dios que me aleja toda esa gente que tiene el corazón amargo que tiene el corazón podrido yo misma le pido a Dios que los aleje que les haga ciego los ojos para que no me miren que los ojos se queden ciegos para que no me miren que entre solo la gente linda de corazón la gente que me apoya de corazón yo solo a esa gente le pido a Dios gente egoísta gente envidiosa gente con mal corazón que Dios le haga ciego los ojos que los ojos queden ciegos cuando me miren que no puedan verme que no puedan entrar a comentar eso es lo único que yo le pido a Dios siempre y Dios me escucha Dios es bueno mi cumple Giovanna en serio Giovanna ay Giovanna yo me emociono con los birthday dice Giovanna vamos a ver Giovanna el 14 de abril dice ok mi reina listo le tengo un video muy especial para usted ok ya lo voy a empezar a hacer con mucho cariño voy a tomarme un tiempo y le vamos a dedicar un video bien bello ok Giovanna adiós voy a comer ok Daniela Giovanna dice si dice ok mi corazón Chope es que que pasó mi marcel chope hoy me la hiciste chope yo te apoyo Javier gracias mi bello señor Javier muchas gracias mi bello mi cumple es el primero de septiembre dice vea ok mi corazón te semis to semis que estás haciendo estamos hablando glorita hermosa dice Javier gracias Javier de donde de donde es usted Javier de que país de que país los mira a donde reside en que país reside de donde lo está viendo Javier Lilia dice cuando alguien te vea fea dice tú mira en la mira míralo en la frente en la frente y te tapas el tercer ojo tercer ojo pues no ahí con él ay Lilia ya 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 entendí a Lidia gracias Lidia preciosa me saludas porfa hola Sonia Valencia como está mi corazón fíjense que a veces las personas les da envidia ver cuando el chat está lleno de amigos cuando el chat está lleno de gente linda de gente que te quiere cuando miran esos comentarios desde arriba la gente que está ahí arriba la gente que no entra a comentar hay veces es la gente que está ahí como nomás viendo observando y les da envidia ver a los amigos decirte que te quieren mucho ver a la gente que te da tu cariño que te da tu aprecio que te da tu apoyo les da envidia mis amores y yo digo que lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar lo que es tuyo lo que Dios te da a ti nadie te lo va a quitar por más que la gente luche por más que la gente muera en el en el caso haciéndolo nunca va a poder quitarte algo que es tuyo porque cuando es tuyo cuando Dios te lo da a ti es porque es tuyo ¿me entiendes? nadie va a poder ser como tú nadie va a poder ser como las demás personas porque lo tuyo es tuyo mis amores cada quien trabaja lo suyo cada quien trabaja su su canal cada quien trabaja su contenido y hay que ser respetuosos hay que darle gracias a Dios porque cada quien Dios lo hizo diferente para que tener un propósito mi Giovanna preciosa claro que si mi corazón lo acepto con mucho cariño ese abrazote mi reina preciosa del choco dice Gavier eres de Puerto Rico Sonia Valencia saludito mi corazón Chope Dios nos ama tanto que nos reunió a toda la esta gente dice eso me gusta pensar dice exactamente mis amores gloria dice Dios te bendiga y te lo y te lo y te lo que y te lo que desees y te des lo que desees gracias corazón Pac-Man saluditos Paula puedes saludar a Lara y a Cata dice saludos a Lara y a Cata saluditos Paula dice Montserrat mi 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 miento no miento el 30 de abril es mi cumpleaños no miento es verdad ok mi corazón si sigues viniendo mi reina preciosa ahorita voy a anotarlo los de marzo ok todo lo que cumple en marzo ya tengo aquí los amiguitos que están cumpliendo en marzo y los primeros días de abril ya para el mes de abril voy a empezar a anotar a toda la gente linda de abril ok con mucho cariño y yo no miento eso es malo dice el sí Leslie es malo mentir mi corazón uno tiene que ser sincero uno hay que ser agradecido ok uno no tiene que mentir a las personas hay veces las personas que te atacan mis corazones son los mismos amigos tuyos la misma gente que tú apoyas la misma gente que tú quieres la misma gente que tú estimas es la misma gente que te traiciona la misma gente que se burla de ti es la misma gente que te desea todo lo mal a ti es la misma gente que se está burlando por lo que tú estás haciendo pero yo estoy feliz yo estoy con mi corazón limpio con mi corazón lleno de tanto cariño para ustedes chicos que ustedes saben de que se les aprecia muchísimo y tal vez esta gente se sienten así como con envidia se burlan de mí pero es porque ellos sienten de que no pueden ser como gloria no pueden ser como gloria es ese es el problema ser tú misma como yo te digo sé tú misma mi corazón sé tú misma no necesitas no necesitas copiarle a nadie lo que la gente está haciendo sé tú misma lo que Dios te ponga en tu corazón en tu camino eso haz tú a mí me pasó eso eso que dice Gloria en serio pero ya que le dije a usted lo que tiene que hacer usted ya sabe lo que tiene que hacer verdad usted ya sabe mi corazón Gloria Chana el feliz día de Jesús dice amiga a ti y a tu familia gracias amigo Juan de Dios gracias por sus bendiciones gracias por siempre ponerme sus oraciones a veces le pasan a uno cosas bellas en el camino le pasan cosas bellas a uno en la vida pero uno no sabe quién está pidiendo por ti uno no sabe qué persona está hincada está orando por ti y eso es bonito porque cuando uno no sabe cuando uno no sabe de esas bendiciones las bendiciones son más más profundas más grandes me entienden porque alguien que no te conoce está orando por ti eso es algo muy bonito muy bonito yo salgo de esa nación de una hermanita de esa villa en serio chopete ah Javier me dijo que era de Colombia verdad hey jamacos me dijo que era de Colombia verdad Javier suscríbanse dice Monserrat gracias Monserrat Javier Javier dijo que era de Colombia parece Colombia verdad Javier ahí está interesante dice yo soy el presidente del salón y solo por eso es mi amig todos te envidian por ser genial dice Lili todos te envidian por ser genial dice si mi Lili lo que pasa es que a veces las personas no sacan su no sacan el el yo que llevas adentro me entiendes la esencia que tú tienes la gente no la no la sabe aprovechar no saben aprovechar esa esencia bonita que cada quien tiene y te envidian a ti porque llegan más amigos donde ti que llega más gente donde ti pero no han sacado ellos esa esencia para llamar la atención de las personas para llamar a sus amigos miren yo he trabajado duro y Dios sabe que yo he trabajado muy duro para tener aquí 34 personas conectadas y Marcela Clary y Aurora saben que yo he trabajado muy duro para tener estas 30 40 personas conectadas no ha sido fácil chicos tener 40 personas en un chat por más de una hora no es fácil corazones no es fácil tienes que dejar el sudor tienes que dejar los pedazos de pellejo tienes que dejar tus lágrimas atrás de ti antes de tener 40 personas ahí conectadas si tú no sabes que es dejar tu pellejo dejar tus lágrimas dejar tu todo lo que a ti te duele atrás de ti todavía te falta mucho por recorrer te falta mucho para que tú llegues a donde está la persona que tú estás envidiando te falta muchísimo las cosas no se dan de un día para otro las cosas Dios te las da a ti cuando tú te las ganas cuando Dios siente que tú estás cambiando porque todos somos humanos nadie es perfecto como yo siempre como yo siempre se los he dicho nadie es perfecto Dios te va dando depende tu cambio depende tu transformación ok Dios no te va a dar todo de una sola vez las bendiciones vienen las cosas buenas vienen en frascos pequeños ok no esperes que ya porque te portas ya porque hiciste ok un ejemplo ya porque miraste a una persona de la calle afuera tú le diste 70 guato 20 dólares lo único que tengo para comer te lo voy a regalar no esperes que tú por eso quisiste no esperes que ya Dios te bendiga y te dé todo lo que tú quieres el siguiente día porque las cosas no son así las cosas tú mismo las vas ganando tú misma las vas creando tú misma las vas haciendo con tu comportamiento con tu humildad con quitarte esa envidia de tu corazón con quitarte ese mal pensamiento hacia las personas que tengas un poquito de humildad Dios te la va a dar a ti poco a poco mi corazón las cosas no te van a llegar de un día para otro ustedes piensan que tener aquí 40 personas conectadas ustedes piensan que Gloria se lo hizo de un día para otro ustedes piensan que a Gloria no le costó tener 40 personas conectadas aquí ustedes piensan que no me costó ganarme el cariño de José Carrillo no me costó ganarme el cariño de Clary no me costó ganarme el cariño de Marcela ustedes piensan que eso fue de un día para otro mis amores cada quien decide estar donde quieren estar chicos cada quien decide estar donde quiere estar y donde se siente bien ¿me entienden? donde se sienta bien ahí van a estar todas las personas que te quieren y te aprecian de corazón que no van a esperar algo a cambio para estar contigo no van a esperar que tú le pagues o le des algo a cambio para estar contigo apoyándote mi reina el que te quiere va a estar contigo en todo momento dice Gloria y no te quiebran los platos dice ¿quién? dice hola saludos porfi escorpión saluditos escorpión ¿cómo estás? bienvenido tienes razón dice Lilia soy nuevo dice Matías hola Matías ¿cómo está? exacto mi bella dice Giovanna ¿qué pasa? que me gusta revisar niños ya cálmense ya voy a terminar acá y los vamos ahorita termino y los vamos está bien ahorita gracias por hacer eso ok ahí pendiente chica Gloria dice el día que mi cumpleaños será hacen like ay ¿cuál era? se me olvidó otra vez el 20 de abril es un sábado voy a ver mi corazón no te puedo prometer nada ahorita porque falta mucho ok yo voy a ver depende del tiempo que vayamos pasando yo te voy diciendo ok y a mí porfa dice sacar buenas notas dice porque según ellos dice somos unos sin vida y que solo estudiamos no mi corazón tus cosas si a ti te envidian porque tú sacas buenas notas yo pasé por la escuela yo pasé por todo eso hay personas que te van a envidiar por todo por lo bonito por tu backpack por tu mochila por tu cuadernos por tu vestuario porque siempre va bonita siempre va bien arregladita pero tampoco tú porque vas arreglado tampoco tú porque vas bien bonita bien bonito a la escuela bien arreglado bien planchadito vas con la mejor backpack no te vas a burlar de los que no tienen porque a veces ese es el error de las personas cuando tienen cuando ellos tienen cuando los chamaquitos tienen los niños los jóvenes tienen buenas cosas se burlan de la gente humilde que no tiene nada no todas las familias tienen para comprarle una mochila a otro niño a otro muchacho a otro joven no todos tienen pero tampoco va a ser algo para que tú te burles dale gracias a Dios que a veces tú tienes todo lo que tus papás te dan y eso de ser inteligente de ser inteligente creo que ya lo trae cualquier persona mi hermano era bien inteligente mi hermano era muy inteligente sacaba los primeros lugares en la escuela en todo en todo sacó primeros lugares yo no lo envidiaba por eso eso es algo es un don de Dios es una bendición de Dios de que tú seas así porque eso no lo puedes sacar tú eso es un don que Dios te dio de ser inteligente de que todo se te quede aquí de que salga bien en tus exámenes pero los papás no pueden comparar un hijo con otro hijo porque no todos salen con la misma inteligencia algunos tenemos poca inteligencia en la manera de que se te graben las cosas verdad no es porque seas tonto sino que en la manera como a ti se te graban las cosas y hay personas que se les da para que tú digas a este se la cree que no sé qué que se se la cree porque sale bien acá pero es que no todos tenemos esa esencia esa bendición de ser así pero hay veces que no lo entiendo en mi corazón cuando tú tienes la oportunidad de saber mucho de sacarte esos lugares que tú te sacas primeros lugares buenas calificaciones si tú miras a tu amiguito a tu amiguitas que no le va bien en una materia tú vienes y le ayudas por eso Dios a ti te dio un conocimiento extra te dio un conocimiento más en la vida para que tú puedas ayudar a los demás que no saben en mi corazón tú puedes ayudar a la gente que se deja ayudar porque van a ver van a ver niños que no se van a dejar ayudar ok porque les da les da como les digo envidia de verte que tú lo estás haciendo bien pero van a ver personas que sí van a querer tu ayuda tú lo vas a sentir en tu corazón cuando tú tengas que ayudar a alguien ok cuando Dios te da una bendición extra un pensamiento así como tú lo tienes de inteligencia porque sales bien en tus exámenes sales bien en todo Dios te está dando una inteligencia extra para que tú puedas ayudar a los niños a tus amiguitos a tus compañeros que no lo saben hacer esa es una bendición también tampoco le vas a hacer todas las tareas ok tampoco le vas a hacer todas las tareas porque algunos se aprovechan de los chamacos muchos niños son más listos que tú y se aprovechan de tu inteligencia y quieren que tú ya le hagas todas las tareas solamente porque eres su amigo hay dicen los demás si no eres mi amigo si no eres mi si tú no si tú no me haces la tarea no eres mi amigo así te dicen entonces eso no va tú vas a saber y vas a sentir en tu corazón cuando tú tengas que ayudar a alguien ok tú lo vas a sentir cuando tú sientas esas aquí maripositas que digan lo tengo que ayudar ayúdalo pero va a llegar un momento que la gente se va a querer aprovechar de ti se va a querer aprovechar de lo que tú sabes y van a querer que tú le hagas todo ok pero uno tiene que saber a quién ayudar y a quién entregar el tiempo y a quién entregar el cariño y el afecto que a veces uno tiene en su corazón leslie cierra saludos y feliz feliz dice en tu día dice ok se frisaron los chat dice exacto gloria yo pensé que se habían frisado ok mis chicos bellos sofía verna saludo mi corazón preciosa bienvenida gracias a todos los que están aquí sean todos bienvenidos mis amores preciosos marcelo muchas gracias aurora muchas gracias mis reinas chulas ojalá algún día dice vengas a perro mi bella gloria mírame giovanna tengo muchos sueños de muchas cosas ojalá que dios me los cumpla ok y todos van a estar en mi corazón tengo muchos planes ya tengo unos países por ahí a los que yo quisiera visitar en serio en seriamente vieran que sí para poder ayudar a esas personitas lindas que tanto lo necesitan si me gustaría chicos dice a mí me pasa lo mismo dice en la escuela y estoy dice puro mal ajá mi hermano me enseñó dice ser lista pero mis maestros no me ponen no me porto mal pero no me ponen atención agrorita gracias a usted mi agrorita dice mi amiga que su papá dice es que hay veces como padres como papás mi bella mi bella hermosa Lilia a veces los papás cometen el error muy grande de comparar a los hermanos con los otros hermanos a veces te comparan a ti con el hermano mayor porque dicen porque este salió bien que porque tú no saliste bien y empiezan a maltratarte por lo mismo porque como tú ok entonces chicos ay que estábamos hablando ya se me fue la onda se me fue la onda Lupe estaba tan solita pero no lo supe ah ah ok adiós me tengo que ir bye mi monserrat preciosa cuídese mucho mi corazón tienes razón dice Simón ok fíjense que a veces los papás comparan a los hermanos de eso estábamos hablando vamos es el último tema que voy a tocar y me retiro ok a los papás comparan a los hermanos con los hermanos no porque esta cosa esto te digo de verdad y todavía mucha a veces los papás comparan a los hermanos con los otros hermanos que dicen porque aquel se porta bien y tú no te portas bien porque tú eres así porque tú no eres tú no eres saciada porque tú no eres saciada porque porque tu hermana es saciada tú eres cochina porque tú eres así porque es que no pueden comparar cada persona tiene su modo de ser hay personas que las que van a ser limpias van a ser limpias desde pequeñas desde pequeñitas ellas acomodan sus juguetes ellas comen con los dos dedos ellas no se ensucian sus manitas porque desde pequeñas van a ser así pero para eso están los padres para poder enseñarles a cómo ser en la vida porque también ellos cuando cuando hey cuando los hijos no son así para eso están los padres para eso están las familiares para decirles hijo tú no estás haciendo lo correcto tú tienes que bañarte todos los días tú tienes que lavar la ropa tú tienes que arruinar tu ropa tú tienes que limpiar tu closet tú tienes que tener limpio porque porque tienes que hacerlo son tus obligaciones para que tú puedas ser diferente cuando tú seas adulta entonces por eso también tienes que hacerlo gloria dice ya me tengo que ir bye tv men cuídese mucho feliz día mi corazón gracias a todos lo que han pasado ok entonces eso es un gran error de los padres chicos comparar a los hijos con otros con los hermanos porque todos todos los hermanos son diferentes diferentes modos de pensar diferente cómo actúan diferente cómo se comportan y hay veces uno comporta uno uno este como les digo compara a uno que se porta bien y el otro que es así como más tremendo verdad más terremoto que tú eres un terremoto que no te portas bien que el otro está sentadito y tú no pero creo que todos van a ser iguales van a ser unos más imperativos van a ser unos más tranquilos y todos los hijos son diferentes todos son diferentes y hay que entenderlo como padre y hay que tomarse el tiempo para poder ayudar a nuestros hijos cuando los hijos son así tómense el tiempo de decirles y no todos son iguales ok no todos son iguales y no comparen a sus hijos tienen que enseñarles parejos son padres para enseñar porque un padre no nació sabido el padre fue aprendiendo con la vida y con las experiencias Gloria ya me tengo que ir dice y voy a darte dice para todos bye mi Rita mi precioso cuídese mucho mi corazón ya si el saludos ya si el cómo está hay comparaciones dice constructivas según como lo digas en ciertas circunstancias si me marcelita pero acuérdese también de que una una persona inteligente no la podemos comparar con una persona que no tiene mucha inteligencia porque lo vamos a hacer sentir mal usted no puede usted puede poner de ejemplo como quien dice verdad hay veces el hermano mayor la hermana mayor es el ejemplo de los menores pero hay veces los menores son ejemplos de la hermana mayor hay de situaciones a situaciones porque a veces el hermano mayor está haciendo las cosas mal y el menor las está haciendo bien y usted compara y dice bueno pero fíjate para más para más el de tu hermano o tu hermana está haciendo las cosas mejor que tú que ya estás grande que supuestamente tú que estás grande le tienes que dar un buen ejemplo a tus hermanos que están aquí abajo y a veces los hermanos pequeños se portan mejor que un hermano grande pero es de diferentes me entiendes diferentes formas depende de la situación que estén pasando exactamente ciertas circunstancias no todo el tiempo me voy dice para gimnasio chao beso hermano vaya Javier cuídese mucho vaya a hacer gimnasio entrene diviértese diviértase y aproveche su gimnasio para que le ayude a sacar todas esas cosas ese cansancio esa para que la mente le trabaje un ratito ahí en su gimnasio y pueda terminar su día con muchas bendiciones con mucho con mucha actitud buena ok hola Matías saludo Matías como está Giovanna Javier linda tarde dice cuídese mucho Javier gracias por haber estado en todo el en vivo ok dos horas y media estuvo Javier gracias Javier cuídese mucho feliz y bendecida tarde y pásesela bien en el gimnasio aproveche el gimnasio para distraer un poquito la mente del trabajo y de las obligaciones ya me tengo que ir ok cuídese mucho yo también ya me voy chico me voy los iba a notar pero no mejor mañana me retiro de qué país eres dice Matías vivo en Estados Unidos dice Chapecito Chapecito gracias Chapecito cuídese mucho gracias a todas se me cuidan mucho Marcela Grora Clary bendiciones para todas Javier a toda la gente linda que pasó a saludarme muchas gracias si yo veo dice un hijo haciendo algo dice malo uno le dice al otro mira lo que hizo dice tu hermano eso está dice mal porque es para beneficio exactamente porque está haciéndole este es un ejemplo es un ejemplo para los menores un ejemplo si usted pone de ejemplo al adulto le dice mira tu hermano es un profesional es un doctor él estudió él si no hubiera estudiado no hubiera llegado donde está le pone ejemplo a los pequeños esos son mensajes constructivos son comparaciones constructivas o como que usted le diga usted le dice al hermano pequeño le dice usted mira lo que está haciendo tu hermano no está bueno lo que está haciendo tu hermana no está bueno y esos son ejemplos son comparaciones de que le sirven a la hermana menor para que ella no comenta esos errores aunque hay veces por más que los aconsejemos ellos tienen que ellos tienen que saberlo por sí mismos ellos tienen que tropezarse ellos tienen que caerse por sí mismos para que ellos entiendan lo que la mamá y el papá les estaban diciendo ese es el gran error también de que a veces uno les trata de evitar los problemas pero ellos no entienden ellos para ellos su mamá es mala su papá es malo porque ellos piensan de que lo que uno les está diciendo dicen ah esta viejita no tuvo juventud esta señora no tuvo juventud ella no sabe qué es esto no sabe qué es lo otro y nació en la idea de los picapiedras y que no sé qué pero a veces son mensajes constructivos de que uno no quiere que sus hijos pasen por la misma experiencia pasen por los mismos errores que uno cometió que la papá que la mamá cometió pero ellos no lo van a entender hasta que tú misma hasta que ellos mismos lo pasen hasta que ellos mismos sufran hasta que ellos mismos se tropiecen hasta entonces ellos van a entender por qué están pasando esas situaciones en la vida van a decir mi mamá y mi papá tenían razón eso es lo que van a decir mi mamá tenía razón todo lo que mi mamá me dijo eso estaba pasando pero tienen que verlo tienen que verlo con sus propios ojos para que ellos entiendan al papá y la mamá ese es el gran problema porque no se dejan ayudar para que no les pasen las cosas ellos piensan que uno lo está diciendo para que ellos no vivan ese momento pero uno lo que quiere es que no pasen sufrimiento no pasen ese dolor que uno a veces ya lo pasó como padre y como madre ¿me entienden? Julieta mi Iris preciosa bienvenidos chicos todos los vemos ya me voy me despido vamos a aprovechar que ya se fueron todos que ya nomás quedamos 15 millones aquí así que cuídense mucho lo vemos a la próxima antes de que los lleguen esos 40 o esos 30 los vamos chicos cuídense mucho Natalia saludos si Natalia porque si se me llegan 40 Natalia no me gusta dejarlos ahí Natalia así que ya que se fueron todos que ya todos se escabulleron los vamos Natalia escabullamos los fuga fuga mi gente fuga saludo Rosario como estas Rosario como estas mi amigo bienvenido bienvenido gracias por estar aquí ok soy Leo saludo soy Leo ya no va a cocinar ya cociné Leo ya hice el casamiento ya hice los frijoles que horas hay tu país aquí son las 3.40 las 3 vámonos mujer vámonos chicos vámonos chicas ay ustedes me están recordando la hora vámonos yo pensé que eran las 2 vámonos vámonos Marce vámonos fuga antes de que lleguen 40 Marce es que se me conectan 40 hasta 58 vámonos antes de que lleguen esos 60 personas vámonos chicos vámonos vámonos mi gente vámonos fuga bye Matías gracias a todos cuídense mucho adiós dice Lilia bye Lilia cuídense mucho mi reina preciosa será gloria si vámonos Marce vámonos ahí lo vemos a rato entonces lo vemos mañana si Dios lo permite vámonos porque si llegan esos 40 no me voy a poder ir Marce vámonos vámonos Iris córrele Iris córrele Iris la iri va a correr bye mis amores Iris se cuida mucho Giovanna princesa bella cuídense mucho Marcelita Julieta Matías ya los vamos Matías cuídense mucho ok para la próxima me la dice bye Gloria bye chicos se me cuida mucho se les quiere mucho bye mi Clara y Juan de Dios gracias creo que ese fue Juan de Dios curra Giovanna curra vaya todos cuídense mucho mis amores chao chau chau